Muy buenas noches, distinguida concurrencia de los martes democráticos. Antes que nada, reciban como siempre un saludo afectuoso del primer vicepresidente, Mario Mantía, congresista por la región de Moquegua, y de la doctora Leni Palma, jefa de la oficina de participación, proyección y enlace con el ciudadano. El día de hoy es una fecha muy especial. Tenemos como expositor al historiador Fernando Ayón Dulanto, jefe, director del Museo de la Inquisición. Asimismo, este día, martes democrático, nos acompañan una delegación que viene directamente de la región de Moquegua, y permítanme, a nombre del Congreso, darle la bienvenida al señor Marco Coila Cela, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Nacional de Moquegua, que conjuntamente con una delegación de alumnos universitarios, también hoy día nos acompaña. Asimismo, tenemos la presencia del consejero regional de la región de Madre de Dios, Cosme Hernán Quispe Coni, y el día de hoy, como todos ustedes saben, el tema es Miguel Grau como parlamentario. Definitivamente, martes democrático, como ya muchos de ustedes han podido observar, es un foro democrático donde la ciudadanía interactúa, y donde puede conocer lo que el Congreso está realizando por ustedes, y a su vez, ustedes poder interponer o realizar cualquier tipo de inquietudes. A nombre de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace del Ciudadano, queremos agradecerles a todos ustedes por su continua presencia y participación en este foro denominado Martes Democrático. Sin más, quiero dejar y darle la bienvenida al historiador Fernando Ayón. Un fuerte aplauso, por favor. Ante todo, amigos, quiero comenzar con una confesión. Lamentablemente, la historia se distorsiona reiteradamente en cuanto a la mayoría de nuestros personajes históricos. Entonces, yo voy a procurar, en cambio, ser bastante objetivo, y algunos datos poco conocidos de Grau, difundirlos. Hay datos que, lamentablemente, no se manejan, y a veces no se quieren manejar, pero tengo que hacerlo con una confesión de parte. En la batalla de Arica, estuvo el monitor Manco Capac, y uno de los oficiales de ese monitor que peleó al lado de Bolognesi era mi tío bisabuelo Nicanor Asín Santiago Concha. Su hermano Federico era teniente del ejército junto con el coronel Bolognesi. Y otro tío bisabuelo, Juan Pablo Ayón Herrera, fue llevado preso por los chilenos en la batalla de Arica. Cuando, pasado cierto tiempo, a los oficiales peruanos les permitían regresar al país con la condición de que juraran no volver a alzar armas contra los chilenos, mi tío bisabuelo se negó y murió preso en Chile y es héroe nacional. Entonces, en realidad, voy a tener una carga subjetiva, sí seguramente emotiva. ¿Por qué? Porque mis parientes, mis ancestros, pelearon en la guerra con Chile, lo cual me siento profundamente orgulloso. Y cuando veo que a veces algunos errores no los hemos aprendido, también hay que serlos en el presente, porque acto contrario sería una profunda cobardía. Y de cobardes estamos llenos en el sector público. Cuando, como afirmaba la recordada historiadora San Marquina, es la Dumbar Temple, emparentada con la familia materna de don Miguel Grau Seminario, cuando el Perú vivía uno de los capítulos más trágicos de su historia, la nación tuvo la inaudita y providencial gloria de reimirse por el patriotismo sin regateos de sus pueblos. Hombres, mujeres, niños de todos los estratos raciales, sociales y económicos, aunados con sus héroes, engendrados por esa misma masa, la cual no constituye, como se pretende, con fines bastardos de división de la nacionalidad, un conjunto siempre anónimo, aparte y abstracto. Los héroes civiles, militares, religiosos, son simplemente esos seres extraordinarios que inciden en un momento determinado en la vida de la comunidad. Mezclados a la tierra que los recibe, a la vida y los guarda en la muerte, El culto a los héroes, ese temblor de almas y de tierras a pronunciar sus nombres, es el trasunto de la integración de las figuras epónimas de los pueblos que los reconocen y reclaman como suyos. ¿Y quién no conoce el perfil de Miguel Grau? El contraemirante Miguel Grau Seminario es uno de los héroes más conocidos y reconocidos de nuestra historia. Está presente en nuestras leyes, calendarios, geografía, ciudades, avenidas y plazas, literatura, poesía, escultura, pintura, música, arquitectura, en las instituciones como el Congreso de la República, la Marina de Guerra, los institutos, las academias, los colegios, y sobre todo en nuestra historia nacional. Su rostro nos resulta familiar, pues lo hemos visto en diferentes imágenes, más o menos fidedignas, que para la mayoría de nosotros nos remontan hasta nuestra niñez. Cuando en las aulas escolares nos enseñaban a amar a la patria, especialmente en los cursos de historia y de educación cívica, lamentablemente fusionados e ideologizados con contenidos muchas veces contrarios a la realidad fáctica y a los principios democráticos consagrados en la constitución política del Perú. Grau encarnó la esperanza de obtener una victoria que muchos sabían desde antes del inicio del conflicto que por el descuido suicida de nuestra defensa nacional sería imposible. El heroísmo de nuestros soldados y marinos, así como de los voluntarios, que como el doctor José María Hernando, dirán ustedes quién era José María Hernando, el oficial mayor del Congreso de la República, doctor en Derecho, catedrático en San Marcos, un hombre cuarentón que para la época era un anciano por el promedio de vida que había al nacer en el siglo XIX. Don José María Hernando, oficial mayor del Congreso de la República, dejó de lado su condición de tal y peleó como un simple soldado raso en la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, donde sucumbió llevando el estandarte nacional en sus manos. Todo ese heroísmo no fue suficiente para reemplazar la falta de buques, armas y demás pertrechos, ni las limitaciones de la preparación de nuestras tropas, clara consecuencia de la lamentable carencia de una política de defensa nacional del Estado que trascienda a los gobiernos. Todos los que conocieron a Miguel Grau, aún sus enemigos en la guerra, son unánimes a resaltar su caballerosidad, la sencillez de su trato, su hombría de bien, el respeto a la vida de los rendidos y a las poblaciones civiles, y su ilimitado patriotismo, el que lo llevará hasta el sacrificio de su vida en defensa de nuestro país, cuando apenas contabas con 45 años de edad, y tenía a su cargo la enorme responsabilidad de ser padre de 10 hijos, todos ellos aún niños, y la dicha de contar para tal tarea con la colaboración de su amada esposa. Muchas veces nos explican en los colegios que es un héroe, que es valiente, y nunca se ponen a pensar ustedes qué harían si fueran Miguel Grau y tuvieran 10 hijos. En apenas 11 años de matrimonio, un hombre muy fecundo, con una esposa muy amada, se nota, y no había televisión, entonces este hombre tan fecundo y esa esposa tan amada constituían un hogar feliz. Ese era Miguel Grau, un hombre de carne y hueso, padre, familia, amoroso y responsable, que aún en las cartas del monitor seguía pidiéndole a su esposa que los haga estudiar a sus hijos. E inclusive en alguna de ellas dice que él ya es un cadáver prácticamente. Él es un héroe permanente. Miguel Grau nació en la calle Tacna 662, antes de dominada Mercaderes en la ciudad de Piura, un 27 de julio de 1834. Hay un detalle que nunca contaba la historiografía, y que la primera historiadora que lo dijo se metió en un nido de padre y señor mío con la Marina de Guerra. La doctora Ela Dumbar Temple publicó que Miguel Grau era hijo natural de teniente coronel colombiano Juan Manuel Grau Berrío y la dama piulana Luisa Josefa Seminario del Castillo, que significa que sus padres no eran casados. De hecho, su papá era casado con una dama y la mamá era casada con otro caballero. A eso refería la doctora Templer, que lo publicó en la revista San Marcos, número 20, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1979, si mal no recuerdo. Juan Manuel Grau estuvo casado con María Gutiérrez, unión que dio origen a seis hijos, entre ellos Ana María y Enrique Grau Gutiérrez. Adicionalmente, tuvo otros hijos con otras damas, lo cual era común por el machismo propio de la época. No era un ser excepcional, precisamente. Participó en la guerra de la independencia con Colombia, y también en la de nuestro país, a donde arribó con el grado teniente coronel del ejército libertador en agosto de 1822. Participó en las batallas de Junín y Ayacucho. Luego se alejó de las armas y se asentó en la ciudad de Piura. Vivía modestamente, desde que en 1842 el general Vidal lo nombró vista de aduana en Paita. En cuanto a la mamá de don Miguel Grau, Luisa Josefa Seminario del Castillo, era hija de Fernando Torcuato Seminario y Jaime, y María Joaquina del Castillo y Talledo, quienes contrajeron matrimonio en 1781. Fernando Seminario fue alcalde provincial ordinario y regidor perpetuo de Piura. Luisa Seminario, antes de su unión con Juan Manuel Grau, estuvo casada con el marino colombiano Pío Díaz, con quien tuvo hijos. El teniente coronel, José Anselmo Roberto Díaz Seminario, el capitán de Navío, Emilio Díaz Seminario, y Balbina Díaz Seminario. ¿Por qué esta realidad? Porque recuerden, nosotros somos del siglo XXI y casi estamos acostumbrados a los divorcios. En esa época no existe matrimonio civil, matrimonio religioso, hasta que la muerte los separe. Y salvo que ustedes quieran darle un trámite muy rápido a su congénero, entonces a su matrimonio, a su pareja, entonces evidentemente había muchos casos como este. Y la sociedad en realidad marginaba y tenía menos derechos los hijos naturales que los hijos legítimos. Sí. Felizmente eso ha sido abolido, pero lo que les quería decir es que Grau sufrió esas consecuencias y esas desigualdades. Miguel María, Grau Seminario, así se llamaba, fue bautizado por el prebístero Santiago Ángel Donis en la iglesia matriz de Piura, el 3 de septiembre de 1834. Sus padrinos fueron Manuel Anzoategui, el administrador de la aduana de Paita, o sea, el jefe de su papá, y Rafael Ángel Donis, una joven viuda. Su infancia transcurrió entre Piura y Paita, donde realizó sus estudios iniciales. Luego, estos primeros años de su existencia, jamás volvería a residir en Piura. Grau estuvo íntimamente unido a su padre, quien debió narrarle la gesta emancipadora, las batallas en las que participó, llevado por el amor a la patria y a la libertad, y las mil aventuras vividas durante la guerra. Sin embargo, su infancia no fue precisamente fácil. Desde marzo de 1843, cuando Miguel Grau era apenas un niñito, de nueve años de edad, se iniciarían las faenas marinas. Imagínense ustedes que hacen en Altamar, si alguno de ustedes ha subido siquiera una bolichera, vayan a Altamar, consideren que tienen nueve años de edad, y están en esos buques a vela, con tripulaciones muy pequeñas, y en medio de las tempestades, un niño de nueve años de edad. Entonces, junto con su hermano Enrique, se embarcó en Paita, en el bergantín mercante Tescoá, una pequeña nave comandada por Manuel Francisco Herrera Castellanos, un amigo de su papá, la que naufragó justo frente a la costa de la isla colombiana de Gorgona. Primer viaje Miguel Grau, y ya se enfrenta a la muerte. Un niño de nueve años, reitero. Grau comienza su aprendizaje de las múltiples faenas que se realizan durante las travesías, también las dificultades producidas por la mala alimentación y las enfermedades, los mil y un riesgos originados por las tempestades y las marejadas, así como el salado sabor de los naufragios. Así fue como desde sus primeras experiencias marítimas, se vio cara a cara con la muerte, la que lo acompañará como una fiel amiga en cada viaje. No hay que tenerle tanto miedo, todos nos vamos a encontrar con ella. En esta oportunidad, pudo volver sin más daño que el susto que tal suceso debió causar al pequeño navegante. Retornó a Paita, donde se mantuvo su siguiente experiencia marítima en la Goleta Florita. Esa relación inicial de Grau con el mar, no fue pues académica, sino más bien fue vivencial. Antes de cumplir 20 años de edad, ya había navegado por lejanos mares y océanos, y surcado miles de millas náuticas. Durante 10 años conoció los puertos de América, de Europa y del extremo oriente. En la Universidad de la Vida, la que no da títulos, en la Universidad de la Vida adquirió sus primeros conocimientos sobre los hermosos, extraños y peligrosos mares que circundan los continentes, y se expanden perdiéndose en el horizonte. Grau aprendió los peligros de las repentinas tormentas y del agitar de las olas. Observó diversos litorales, conoció puertos y ciudades, y se contactó con personas de diferentes creencias, culturas y lenguas. Desde estos primeros años, insistimos, Grau conoció la inmensidad de los océanos, innumerables puertos, islas y costas continentales, entre ellas las semidesérticas, entrecortadas por fertiles valles del Perú, Bolivia y Chile. Futuro escenario de sus heroicas proezas y de su sacrificio final en el altar de la patria. El niño contempla el lugar de su futura inmortalidad. Así fue como desde su niñez hasta el último momento de su existencia, la vida de Grau se relacionó directamente con el mar, primero trabajando para intereses privados y luego al servicio del país como oficial de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, de la cual Miguel Grau Seminario es su ere máximo. Durante la infancia de Grau se debatía entre la anarquía y el autoritarismo de nuestro país. Además, en nuestros primeros años de vida independiente nos enfrentamos al peligro de la secesión. Cuando yo estaba en el colegio nos enseñaban como una gran cosa a la Confederación Peruano-Boliviana, pero en realidad era un gran peligro. Entre 1836 y 1839, la Confederación Peruano-Boliviana. Al establecerse ésta, mientras se respetaba la integridad territorial de Bolivia, el Perú dejaba de existir, como un Estado soberano e independiente, dividiéndose en dos Estados totalmente independientes el uno del otro, los cuales se unirían a Bolivia. Adicionalmente, los otros proyectos de confederación de los antiguos dominios españoles en América terminaron todos en sendos fracasos, cada uno de los cuales dio origen a varios países. Un ejemplo, la Gran Colombia, que haría origen a Colombia, y con el tiempo y la ayuda de los Estados Unidos, a Panamá. Ecuador y Venezuela, y la República Federal de Centroamérica, que dio origen a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Existía, pues, un evidente peligro que sucediese lo mismo, y que el naciente Estado peruano se transformase en dos países totalmente distintos, el uno del otro. Por último, si la confederación fracasaba, el general Santa Cruz había planeado anexar a Bolivia, el sur de nuestro país. Por eso es que numerosos peruanos consideraron que la confederación sería nefasta para nuestro Perú. Ellos, los denominados restauradores, lucharon junto a los chilenos contra la confederación. El 15 de septiembre de 1837, Grau tenía tres años, y ya partía de Chile de la primera expedición restauradora, la cual tuvo un fracaso. Y el 19 de julio de 1838, partió la segunda. La confederación peruano-boliviana terminó tras el fracaso de sus ejércitos, producto de las coaliciones restauradoras formadas por chilenos y peruanos. Gamarra retornó triunfarmente a Lima, convocó un congreso, y este congreso se estableció en Huancayo. Y dio origen a la constitución aprobada en dicho sitio, y que motivaría la reunificación del Estado peruano, el gran mariscal Agustín Gamarra. Tras la muerte de Gamarra en la batalla de Ingabi, el 18 de noviembre de 1841, el Perú volvió a atravesar un periodo de profunda anarquía, durante el cual diversos caudillos disputaban el poder. En las elecciones de 1850, después de tantos enfrentamientos, Castilla, perdón, en las elecciones habidas en la época, que no eran tan controladas como las del siglo XXI, los diferentes caudillos militares se enfrentaban unos a otros en la pugna por el poder. De hecho, el general Manuel Ignacio de Vivanco se proclamó Supremo Director de la República en 1843, y estableció un régimen dictatorial contra el que lanzó el gran mariscal entonces general Ramón Castilla, con el apoyo de otros generales. En realidad, como decía Basadre, es Castilla el que estabiliza el país. En las elecciones de 1850, Castilla auspicia la candidatura presidencial de José Rufino Echenique, que siendo presidente constitucional de la República, como todos recordaremos, daría origen a un escándalo gigantesco llamado el de la consolidación de la deuda. El 23 de julio del año 53, Grau, que para entonces estaba en vísperas de cumplir 19 años, retornaba al Perú después de 10 años, desde los 9 años hasta los 19, había estado en diferentes navíos de empresas privadas. En esos 10 años, laboró en 12 embarcaciones diferentes, y viajó un total de 102.854 millas náuticas. Al retornar, el 18 de agosto, su padre, Juan Manuel Grau, porque él todavía era menor de edad, firmó su solicitud de ingreso a la Marina de Guerra, junto con su hermano Enrique. El 14 de marzo, Miguel Grau fue incorporado como guardia marina, que vendría a ser lo que nosotros llamamos un cadete, propiamente dicho, una persona que se va a preparar para ser oficial de la Marina. Por entonces, nuestra escuadra, gracias al impulso dado por Marical Castilla, había logrado la supremacía en Pacífico Sur, recuerden, 1854, y teníamos la supremacía marítima. La tuvimos casi 20 años. Y en esos 20 años no tuvimos problemas con los vecinos. Además, Grau fue incorporado al buque RIMAC, el primer buque a vapor con que contó el país. En realidad, imagínense qué tal cambio tecnológico, pasar de los buques de vela a un buque a vapor, para Grau fue totalmente diferente. Pero Grau tenía una vastísima experiencia. Hace poco, el Perú ha inaugurado un buque a escuela. Los que hayan estudiado en la escuela navada o sepan algo del mar, comprenderán que lo que hacía Grau era primero conocer el mar para luego ser realmente un oficial de la marina. Y la idea de ese buque a escuela creo que también va en ese sentido. Para ser un verdadero oficial de marina, uno tiene que conocer el mar, porque la naturaleza siempre es más poderosa que la mano del hombre. Bueno, fue Grau asignado al buque RIMAC, el primer buque a vapor que encontró nuestro país. Pero Castilla también había adquirido otros bergantines como el guise y el gamarra y el transporte de la ISA. En 1854, Grau fue trasladado para el levote vigilante. Ahí estuvo su primer accidente dentro de la marina de guerra cuando un aspirante de marino, Manuel Bonilla, cayó al mar. Grau hizo lo imposible para rescatar a ese aspirante. Esto demostraría el humanismo de Grau, no solamente desde chiquillo ya había pasado lo que era un naufragio, ahora se dedicaba a velar por la vida de uno de los compañeros de tripulación y es lo mismo que haría luego con sus enemigos. Es decir, Grau siempre fue un humanista ante todo. En diciembre de 1855, Domínguez Grau fue transferido a Lucayali, donde estuvo muy poco tiempo pues el 4 de marzo se recibió de Alférez de Fragata y pasó a integrar el buque Apurímac. Lo interesante de esta participación de Grau en el Apurímac, más que el hecho de la compra de la Apurímac o su potencia es que en realidad Miguel Grau en su juventud fue golpista. Siempre nos enseña a Grau defendiendo el orden constitucional pero joven joven no era tan defensor del orden constitucional precisamente. El mariscal Castilla durante su segundo gobierno establece o convoca una convención nacional. La mayoría de esta convención la tuvieron los liberales y esta constitución que dieron que evidentemente tuvo un carácter marcarmente liberal limitó las atribuciones del jefe del Estado, estableció la vacancia en la presidencia de la República, estableció también, recortó su periodo de gobierno de seis años a cuatro, suprimió los fueros eclesiásticos, los diezmos y las primicias, abolió la pena de muerte, estableció el sufragio popular directo y también restableció las juntas departamentales y municipales. Estas disposiciones afectaban a la Iglesia y además de eso iban en contra de lo que pensaban el grueso de la población conservadora del país. Castilla promulgó la constitución a pesar de no estar de acuerdo con sus ideas, dejando constancia de su desacuerdo. El 31 de octubre en Arequipa salzó el general Vivanco, encabezando una revolución conservadora. El caudillo rebelde se proclamó supremo regenerador de la República y esa revolución se extendió por el sur del país. El joven alférez Grau el 16 de noviembre era parte de la fragata era parte de la tripulación de la fragata Purímac que se hallaba en Arica y tenía como comandante a José María Salcedo. Esta fragata fue tomada por la tripulación dirigidos o encabezados por Lizardo Montero y Miguel Grau. Y Miguel Grau y Lizardo Montero se mantuvieron en contra del gobierno constitucional largo tiempo. Desde noviembre de 1856 la rebeldía les duraría hasta 1858 en que se rinden ante el gobierno. Pero lo interesante de todo esto no sé si hay alguien del Callao saben que son provincia constitucional ¿no es cierto? No saben por qué por luchar contra Grau. ¿A qué me refiero? Los rebeldes los golpistas de los cuales formaba parte Miguel Grau en aquella época encabezados por Vivanco intentaron tomar el Callao El 21 de abril de 1857 la escuadra rebelde atacó el puerto de Lima en un fallido intento de apoderarse del arsenal y de la prefectura La población chalaca rechazó el ataque hubo una gran cantidad de muertos entre ellos el prefecto general José María Plaza y numerosos heridos además de considerables daños materiales como el pueblo chalaco había rechazado a los golpistas al día siguiente la convención nacional a través de una ley de la fecha le otorgó el título de provincia constitucional del Callao por haber defendido el orden constitucional es decir que no siempre Grau fue constitucionalista sino su juventud fue rebelde y fue golpista y no sería la única oportunidad que fuese golpista los rebeldes se retiraron al sur y finalmente tuvieron que rendirse el 17 de marzo de 1858 al rendirse todos los oficiales que habían participado en esta rebelión contra el régimen constitucional del presidente fueron separados del servicio entre ellos Miguel Grau tras esta aventura política del joven Grau retornó a la marina mercante donde estuvo entre 1858 y 1863 laboraba en la compañía inglesa que era la principal compañía naviera de esta parte del continente una de sus peores experiencias de Miguel Grau ya había tenido un naufragio de pequeño a los 9 años ahora tuvo un segundo naufragio estando al mando de otro barco que se llamaba Purímac pero que es solamente una homonimia con el de la marina de guerra un buque fletado para ir a la polinesia y que lamentablemente por un temporal fue arrojado hasta la playa la pericia de Miguel Grau logró salvar la vida de la tripulación mientras tanto Castilla convocaba elecciones para presidente constitucional y para un congreso extraordinario el mismo ganó las elecciones y el congreso aprobó la constitución el congreso se instaló en octubre de 1858 y lo proclamó a Castilla presidente constitucional de la república para un periodo de cuatro años luego otro congreso en 1860 un congreso constituyente procedió a darnos una nueva constitución el 10 de noviembre de aquel año la llaman la constitución que más tiempo ha estado vigente en la historia del Perú porque en teoría habría estado vigente hasta 1920 o sea durante 60 años pero en realidad si los abogados leyeran un poquito más de historia sabrían que eso solamente es una teoría porque pocos años después de hecho en 1867 tuvimos una revolución en 1865 golpe de estado fue depuesto el presidente PEC vino la dictadura de Prado tuvimos una constitución del 67 que duró muy pocas semanas y luego retornamos a un conjunto de golpes de estado en un sentido estrictamente histórico la constitución que más tiempo ha estado vigente en nuestro país es la actual aprobada por el congreso constituyente democrático hace 24 años o sea imagínense cuál es nuestra estabilidad jurídica constitucional tradicional en el país el 23 de noviembre se produjo de 1860 se produjo un atentado contra el gran mariscar Ramón Castilla presidente de la república el capitán del batallón Lima Enrique Lara se dirigió con sus tropas para a la casa del presidente el oficial a cargo del resguardo de nuestro jefe de estado fue asesinado por los rebeldes lo que no lograron su objetivo por la férrea defensa realizada por la escolta del presidente de la república que es lo interesante que a raíz de estas consecuencias Miguel Grau estuvo involucrado en los hechos y se dictó orden de captura en su contra el 3 de diciembre segundo intentona rebelde de don Miguel Grau en las elecciones de 1862 fue elegido presidente constitucional de la república el gran mariscal Miguel San Román que gobernó muy poco tiempo tuvo muy mala suerte porque falleció el 3 de abril de 1863 o sea no cumplió ni siquiera un año en el gobierno el 11 de septiembre de aquel año de 1863 Miguel Grau se reincorpora a la marina de guerra como teniente segundo fue asignado como segundo comandante el vapor Lersundi y el 4 de diciembre fue ascendido a teniente primero graduado y el 8 de enero siguiente a teniente primero efectivo ¿por qué una carrera tan rápida en Grau? porque en realidad nadie discutía sus grandes dotes de marinos y su gran capacidad y solamente por hechos políticos había sido separado de la institución en agosto de 1862 parte de Cádiz una expedición científica que curiosamente los españoles la envían con una flota de cuatro buques de guerra como todos recordaremos esta expedición científica tenía la orden de presionar o de apoyar a sus misiones diplomáticas un incidente en la hacienda de Talambo donde resultó herido o muerto un español un peruano y varios heridos sería el pretexto para que España nos quisiera mandar con el título de comisario extraordinario al doctor Eusebio Salazar y Mazarrero lo que por supuesto fue rechazado por el Perú porque ya no éramos un virreinato de la península ibérica entonces el 14 de abril de 1864 la escuadra española ocupó las islas de Chincha las que producía nuestro guano que para entonces por ironía del destino el Perú cuya principal riqueza habían sido los metales preciosos en la república teníamos como principal riqueza el guano una ironía del destino bueno justamente esas islas fueron tomadas por la escuadra española el 14 de abril de 1864 adicionalmente España reforzó la escuadra que tenía en el pacífico ante la imposibilidad material de atacar a esta escuadra el presidente Peset inició negociaciones con los españoles pero al mismo tiempo envió a Inglaterra a los comandantes Aurelio García García y José María Salcedo a comprar navíos al final ellos comprarían la fragata independencia y el monitor Huáscar y al mismo tiempo a Francia a los tenientes Miguel Grau Seminario y Juan Pardo de Cela y ellos comprarían las corbetas la unión y América es curioso que siendo tan joven Grau fuera seleccionado para una adquisición de ese tipo lo que habla muy bien de sus aptitudes como marino y de su honestidad personal el 17 de diciembre Grau asume el mando de la unión en esa tripulación formada solamente por cuatro peruanos todos los demás eran extranjeros el 5 de febrero pero en 1865 estas naves parten con rumbo a Sudamérica como ustedes recordarán se formó una alianza entre Perú Chile Ecuador y Bolivia para defendernos mutuamente ante la invasión española lo interesante también una anécdota de la época es que cuando el presidente Peset el 28 de julio acude a leer su mensaje ante la representación nacional el presidente del congreso era el mariscal Castilla y antiguamente se acostumbraba que cuando el jefe del estado leía el mensaje presidencial era respondido por el presidente del congreso y en la respuesta del mariscal Castilla contra el presidente de la república fue bastante dura literalmente Castilla le dijo a Peset su excelencia el presidente del congreso perdón el perfido gobierno castellano para humillarnos arrastrando nuestro pabellón de las islas y sustituyéndolo con el suyo en tierra y en el más pequeño buque de transporte de la república que existía el 18 o 14 de abril en aquellos importantes establecimientos vergüenza y perjuicios que solo pueden castigarse derramando y mezclando nuestra sangre con nuestros aleves agresores hasta lavar la negra mancha que han impreso sobre nuestra bandera un poco más y lo llamó hasta traidor a la patria Castilla al presidente Peset por su aparente inacción en realidad que no teníamos el armamento necesitamos armarnos para responder pero las inquietudes y el nacionalismo propio del momento lo llevaban al gran mariscal a reaccionar en esa forma el 27 de enero 1865 lamentablemente firmaron el famoso tratado Vivanco Pareja que haría motivo a la protesta nacional su firma originó una justa corriente nacionalista cuando no encabezada por el mariscal Castilla quien acudió a palacio de gobierno a entrevistarse con Peset siendo presidente del senado Castilla fue detenido y fue deportado detenido apresado y deportado con rumbo al piñón de Gibraltar en febrero de 1865 también se producía una nueva revolución en nuestra historia el 28 de febrero cuando el coronel Mariano Ignacio Prado se revela en Arequipa y en alguna forma quiere dirigir la protesta nacionalista contra el vergonzoso tratado esto devendría en un golpe de estado y en una revolución que triunfó porque al mismo tiempo en el norte se reveló el coronel José Valti Montero en ese momento donde estaba Grau Grau venía con la corbeta a su mando con la corbeta unión y el 31 de marzo para intentar evitar que Grau se uniera a los revolucionarios el presidente Peset lo asciende a capitán de corbeta Peset intentó evitar por mil modos que Grau se uniera a los rebeldes el 22 de julio lo asciendió a capitán de fragata así mismo le envió a su papá a Juan Manuel Grau para que lo intentase disuadir sin embargo de todo ello y que a Grau evidentemente le convenían los asensos Grau alimentado por profundo patriotismo del cual nunca cabe la menor duda se unió a la revolución a fines de septiembre los ejércitos de Prado y Balta se juntaron en Chincha y finalmente el 6 de noviembre el presidente el vicepresidente de la república Pedro Díez Canseco asumió el mando supremo donde participó durante este conflicto con España don Miguel Grau en la batalla de Aptao y por ende por esa participación que tuvo Miguel Grau fue condecorado y con que lo condecoraron con una medalla y lo declararon las acciones militares fueron cuatro la cuádrupla alianza tuvo cuatro acciones militares una fueron los combates de Papudo el 26 de noviembre de 1865 de Aptao el 7 de febrero de 1866 el bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de 1866 y el combate del Callao el 2 de mayo de 1866 en aquel combate donde no estuvo presente Grau murió uno de los más importantes congresistas del siglo XIX quien fue don José Galvez Egusquiza que siete veces consecutivas había sido elegido y reelegido presidente de la convención nacional y que era uno de los principales ideólogos liberales del siglo XIX él junto con su hermano Pedro curiosamente el 7 de junio la escuadra peruana las corbetas Unión y América se reunieron con el Huáscar y la independencia en el puerto chileno de Ancut y por órdenes del presidente Prado nuestra flota nuestros blindados resguardaban las costas chilenas luego del combate de Callao María Ignacio Prado el presidente del Perú tuvo la intención de atacar las posesiones españolas en las Filipinas para lo que contrató al contraalmirante norteamericano John Tucker con la intención de otorgarle el mando de toda la escuadra peruana entonces a cargo de Lizardo Montero en protesta por tan absurda decisión la que además de ser humillante para los oficiales de la Armada Nacional era un peligro para la soberanía del país Montero Miguel Grau Manuel Ferreiro Aurelio García y otros oficiales de la Armada Nacional y Guardia Marinas también comunicaron al gobierno su renuncia así como su intención de entregar el mando de sus buques Prado insistió en sus propósitos y finalmente Grau y los demás oficiales renunciantes fueron apresados acusados de insubordinación deserción y traición a la patria y conducidos a la isla San Lorenzo en esos días tan difíciles para Miguel Grau su abogado sería otro ilustre parlamentario Luciano Benjamín Cisneros el 10 de febrero de 1867 finalmente Miguel Grau fue absuelto y al ser absuelto y al ser repuesto en la marina él pidió su licencia indefinida y retornó a la actividad privada en la marina mercante pero por poco tiempo poco más de un año entre 1867 y 1868 en la compañía inglesa era también considerado don Miguel Grau que a pesar del hecho de ser peruano tuvo el comando de naves de su compañía de vapores lo cual era por demás inusual en la época el 12 de abril de 1867 don Miguel Grau quien por entonces estaba cercano a cumplir sus 33 años contrajo matrimonio con Dolores Cavero Núñez 10 años menor que él en la parroquia del Sagrario de Lima la novia era hija legítima de Pedro Cavero Valdivieso vocal del tribunal mayor de cuentas y de doña Luisa Núñez Navarro y apadrinaron la boda del general José Miguel Medina y la madre de la novia y en cambio Grau tuvo como testigos a sus compañeros de la armada Aurelio García Manuel Ferreiros y Lizardo Montero en aquella casa de la calle El Escano número 22 don Miguel Grau tuvo toda su inmensa prole Juan Manuel Enrique Grau Cavero Miguel Grau Miguel Gregorio que falleció trágicamente Ricardo Florencio Juan Manuel Carlos Pedro María Luisa Rafael Leopoldo Elena Victoria y Miguel Raimundo Grau Cavero en fin una prole bastante numerosa mientras que el presidente Prado aprovechó su popularidad y se hizo elegir presidente de la república poco después el 22 de enero Miguel Grau se reincorporó a la Marina de Guerra cuando Prado ya no era presidente del Perú la que el 27 de febrero lo designó comandante del monitor Huáscar a partir de aquel momento de ese 27 de febrero de 1868 Grau y el Huáscar se vuelven casi casi una y la misma cosa el hombre y el monitor se juntan cuando uno piensa siempre en la tripulación del Huáscar normalmente pensamos en el navío pero no pensamos que en realidad es una tripulación es un conjunto de seres humanos que permiten que el navío funcione y que el heroísmo de Grau no solamente es el heroísmo de Grau sino de todos los miembros de aquella tripulación que con él luego harían las hazañas que escribirían páginas de gloria para la historia nacional este navío recién había llegado al Perú el 2 de febrero después de haber estado patrullando las aguas chilenas durante dos años con la frata independencia y otros barcos de la Armada Nacional éramos aliados entonces lo malo es que el Perú luego no le cobró la factura a Chile y debimos cobrarla pero a veces los políticos han sido generosos con plata del Estado peruano es como la guerra de la independencia no le cobramos a Bolivia no le cobramos a todos los que nosotros apoyamos con su independencia y a Perú todo el mundo nos cobró y nos cobró con intereses pero que había pasado en este lapso de tiempo lamentablemente los chilenos conocieron muy bien los alcances y la potencia de nuestra escuadra y que hicieron los chilenos mientras el Perú entraría en un periodo de crisis y el día 8 de julio de 1871 el gobierno habría ordenado por una austeridad malentendida o por un temor a una revolución en su contra el desarme de la escuadra del Perú el 8 de julio de 1871 por lo que originó por supuesto la protesta de Grau y los oficiales de la Marina de Guerra mientras esto hacíamos los peruanos desarmar nuestra escuadra Chile aprobaba la adquisición de dos blindados de mayor tonelaje y dotados con mejor armamento que los nuestros lo que le otorgaría unos años después la supremacía naval en el Pacífico Sur en respuesta al armamentismo chileno Balta aprobó el gasto de 3 millones de soles para adquirir dos blindados más poderosos aún que los que había ordenado Chile así como dos buques guardacostas y armamento para el ejército para ello envió a Europa una comisión presidida por el comandante general de la Marina Manuel Ferreiros quien logró adquirir las cañoneras pilcomayo y chanchamayo y obtuvo información para la compra de los blindados lamentablemente a finales del gobierno de Balta usted sabe que fue asesinado por los hermanos Gutiérrez no se llegó a firmar el contrato lamentablemente nos quedamos sin firmar el contrato y qué había pasado en esos momentos tras la destacada labor que había hecho don Manuel Pardo y Lavalle como alcalde de la ciudad pensó que debía ser candidato a la presidencia de la república y don Miguel Grau Seminario le gustaba la vida política por supuesto que sí entonces don Miguel Grau apoyaría la candidatura de don Manuel Pardo a la presidencia de la república el 24 de abril de 1871 en la casa de José Antonio García un grupo de 114 notables con la intención de respaldar la postulación de Manuel Pardo fundó la sociedad de independencia electoral que todo el mundo lo conoce como partido civil o civilista el primer partido político que tuvo el Perú inclusive tuvo un movimiento obrero por si acaso aquellos que crean que solamente era de gente de élite social esta organización agrupaba principalmente a los comerciantes ricos a banqueros a los consignatarios del guano a industriales hacendados profesionales intelectuales pero también a los artesanos evidentemente el civilismo era antimilitarista la amplia experiencia adquirida por Miguel Grau durante sus viajes y sus conocimientos en nuestra política la habían hecho madurar bastante y la habían hecho comprender que nuestro país requería de una sólida institucionalidad que lo librase de las disputas de los caudillos y que le brindase un ordenamiento jurídico estable a los ciudadanos Grau se había convertido en institucionalista Grau había cambiado había madurado había comprendido el conocimiento de las instituciones democráticas asimismo tenía la convicción de que había llegado la hora de que los civiles se encargasen de las tareas del gobierno a ello habría que añadir su identificación con Manuel Pardo y Lavalle lo que lo lleva a incorporarse al partido civil como refiere el doctor José Agustín de la Puente Candamo Pardo es el hombre de mayor influencia tendrá sobre Miguel Grau en lo que podríamos llamar en términos amplios asuntos sociales y políticos la alta estima y la profunda admiración que sentía Grau por Pardo lo manifiesto en una carta dirigida al historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena en la que afirma sobre Manuel Pardo que es la figura de más alta talla de la época contemporánea de mi patria se realiza la convocatoria para elecciones hay un proceso electoral Manuel Pardo sale electo presidente de la república pero que pasa en nuestro país el 22 de julio de 1872 intentando impedir la transferencia del poder el ministro de guerra y marina coronel Tomás Gutiérrez con el apoyo de sus hermanos los también coroneles Silvestre Marceliano y Marcelino Gutiérrez deponen al presidente Balta y se proclama jefe supremo provisorio de la república Tomás Gutiérrez envió una comunicación al comandante general de la marina capitán de navío Diego de la ASA para que secundase el movimiento revolucionario los comandantes de las unidades navales entre ellos Miguel Grau se reunieron y en común acuerdo rechazaron el golpe de estado anunciando que emplearían sus fuerzas para restablecer el orden constitucional es uno de los documentos más hermosos escritos por los institutos armados en que firmaron nuestros comandantes de la marina literalmente dice el inaudito abuso de fuerza con que el día de ayer ha sido escandalizada la capital de la república debía encontrar como en efecto ha sucedido el rechazo más completo de parte de los jefes oficiales de la armada nacional que suscriben quienes ajenos a toda liga personal no reconocen otra regla de conducta que la emanada o dirigida al fiel cumplimiento de las instituciones patrias el criminal proceder del coronel don tomás gutiérrez es pues la ruina del régimen constitucional y como consecuencia precisa el desquiciamiento social más completo para restablecerlo cábenos la fortuna de ser los primeros en ofrecer nuestro patriótico contingente y poner al servicio de la nación los elementos de que hoy disponemos en nuestro camino nos asiste la más firme persuasión de encontrar todos los buenos ciudadanos y que unidos para combatir la anarquía podemos devolver a los legítimos representantes de la voluntad nacional la independencia que requiere el ejercicio de sus augustas funciones la escuadra en pleno se retiró del callao y hasta los cadetes los guardiamarinos el íntegro de la oficialidad y el personal subalterno y le ofrecen el apoyo al presidente electo que es Manuel Pardo y Lavalle en todos estos pronunciamientos Manuel Miguel Grau Seminario jugó un rol clave y por eso es que también se le recuerda como un gran defensor del orden constitucional si en su madurez indiscutiblemente que fue un defensor del orden constitucional la escuadra en pleno fue acompañada por el presidente electo y se retiraron a la isla San Lorenzo mientras que Grau fue enviado a los puertos del sur el pueblo de Lima se sublevó contra los hermanos Gutiérrez Silvestre fue asesinado cuando se disponía a tomar el tren que lo conducía con dirección al Callao en venganza el presidente Balta fue asesinado en su prisión Marcelino Gutiérrez también fue asesinado y Tomás se refugió en el cuartel de Santa Catalina Vidal García García junto con algunos militares leales al régimen constitucional levantaron barricadas frente al cuartel y por la fuerza lograron recuperar el control de este recinto poniéndolo a órdenes de las autoridades legítimas el 26 de julio de 1872 cuatro días y se había solucionado el tema Tomás Gutiérrez fue apresado cuando intentaba escapar los restos de los tres hermanos Gutiérrez terminaron trágicamente colgados en una de las torres de la catedral de Lima luego de lo cual fueron incinerados por la turba por el populacho eso no es pueblo ya eso ya es populacho el cadáver se debe respetar fracasar este intentona golpista el congreso de la república proclamó presidente constitucional a don Manuel Pardo y Lavalle quien asumió el mando el 2 de agosto de 1872 pocos días después creó una comisión consultiva de Marina presidida por el contraadmirante Domingo Valle Riestra entre cuyos integrantes figuraba don Miguel Grau Seminario mientras tanto en el Senado Nacional se había producido la alarma por el creciente armamentismo chileno y la Cámara de Senadores insistía en la necesidad de adquirir nuevos blindados que reforzaran nuestra escuadra Pardo encontró un país sumido en una profunda crisis económica y caracterizado por el creciente déficit fiscal la abultada deuda exterior y compromisos pendientes por la construcción de ferrocarriles el Perú estaba en bancarrota virtualmente y esto nos hace recordar el Perú de 1990 pero no es el Perú de 1872 a veces repetimos las historias y los malos manejos la crisis financiera había originado una crisis monetaria y pensaban a escasear las monedas de oro y plata entonces sacudió al papel billete entonces tuvimos inflación en el Perú claro no llegamos a 7690 pero si se llevó la bancarrota nacional dificultaba nos hizo perder el crédito y en medio de tales dificultades cuáles son las primeras instituciones que le recortan sus presupuestos las fuerzas armadas además Manuel Pardo era antimilitarista en medio de tales dificultades la situación internacional se complicaba para nuestro país Chile había emprendido una notoria carrera armamentista y mostró un clarísimo expansionismo hacia el norte buscando adueñarse las alitredas bolivianas del desierto de Atacama el 6 de febrero de 1873 se firmó en Lima el tratado de alianza defensiva entre Perú y Bolivia llamado también pacto secreto entre Perú y Bolivia se quiso incorporar a Argentina la cámara de diputados de la Argentina lo aprobó no así el senado nacional a pesar de que este tratado era de un carácter estrictamente defensivo Chile lo utilizaría para declararnos la guerra como un pretexto la crisis económica y el antimilitarismo implícito en el proyecto de Pardo hay que decir las verdades completas reiteradamente escucho hablar de las bondades del gobierno del presidente Manuel Pardo pero yo quiero leerles un párrafo del discurso de Manuel Pardo al Congreso Nacional en 1876 porque mientras Chile se armaba compraba navíos compraba armamentos aumentaba en número sus tropas miren lo que hacía el Perú en su mensaje al Congreso de la República el 28 de julio de 1876 casi culminando su periodo que dice don Manuel Pardo reducido nuestro ejército a menos de 3.000 hombres está demostrado que podrá sostenerse sin trabajo su pie de fuerza con enganches por 3 años este resultado se facilitará considerablemente por medio de la provisión anual de cuadros que la escuela de clases fundada con este objeto ha comenzado ya a dar esta escuela continúa correspondiendo a las esperanzas que se han cifrado en ella para la reorganización de nuestro ejército hay que admitir no solamente el expansionismo chileno hay que reconocer los errores de nuestros políticos hicimos un tratado defensivo con Bolivia que no tenía flota no tenía marina no compramos ni un navío cuando Chile compraba perdimos la supremacía marítima y encima hemos reducido nuestro ejército a prácticamente la séptima parte de lo que teníamos antes díganme si no fue una actitud suicida del propio país en gobiernos constitucionales sí el 23 de julio de 1873 don Miguel Grau sería ascendido a capitán de navío efectivo pero que tuvimos también a pesar de en medio de tanto problema teníamos a un eterno conspirador Nicolás de Pierola había sido electo diputado por Arequipa pero los civilistas tacharon su elección Pierola viajó a Chile desde donde organiza sus obligaciones contra los gobiernos constitucionales de Pardo y Prado desde Chile curioso ¿no? Pierola viajó a Chile desde allí a Francia tiempo después regresaría al país del sur desde donde organizó la primera sus varias revoluciones en este caso contra el gobierno constitucional de Pardo y Lavalle junto con Guillermo Bogardus uno de sus partidarios adquirió en Escocia un buque mercante el talismán de donde se embarcaron armas y pertrechos escuchen por lo menos las cifras tres mil rifles cien revólveres doscientas monturas sesenta barriles de pólvora y municiones asimismo contrató una tripulación conformada por ingleses y enarboló la bandera de ese país estuvo varias semanas en las costas de Chile desde donde conformó su tripulación conformada por cuarenta y ocho hombres el once de octubre de mil ochocientos setenta y cuatro se embarcó con rumbo a nuestro territorio donde desembarcaría finalmente en Pacocha el veintitrés de octubre de mil ochocientos setenta y cuatro lanzan su proclama revolucionario y se proclama presidente de la república miren Chile se arma para el expansionismo los peruanos divididos y unos conspirando contra un gobierno constitucional más allá que nos gusten o no nos gusten los presidentes que los pueblos eligen eso también hay que admitirlo si no no conocemos nuestra historia el congreso declaró fuera de la ley al talismán considerando dicho navío como un pirata y a los integrantes de su expedición como delincuentes comunes y autorizó su persecución y quien fue en persecución de piérola don Miguel Grau Seminario entonces don Miguel Grau capturó al navío talismán el dos de noviembre y en realidad capturó más de la mitad de todos los pertrechos pero piérola logró escaparse de ahí nacería el odio de piérola hacia Miguel Grau el presidente pardo solicitó una autorización al congreso para ausentarse de la república de la capital y dirigir personalmente las fuerzas del orden también tenía miedo que los otros militares se unieran a la revolución y como era tradicional en la época lo terminaran deponiendo el 3 de diciembre piérola tomó Moquegua pero pocos días después entre el 6 y el 7 de diciembre fue derrotado por las tropas dirigidas por Lizardo Montero y el coronel Belisario Suárez y donde se va a piérola cuando es derrotado hoy a Bolivia y luego a Chile desde donde retornaría nuevamente para hacer otras conspiraciones armadas contra el Perú y estamos en vísperas de la guerra con Chile en las elecciones presidenciales de 1876 el presidente Manuel Pardo y Lavalle a pesar de ser civilista termina apoyando a un militar no apoyó al candidato a su partido que a Lizardo Montero apoyó a un militar a María Ignacio Prado triste recordación para nosotros por muchos motivos entonces cuando lo apoya don Mariano Ignacio Prado les recomendaría que leyera un libro muy bueno sobre el gobierno de Prado que autoría es de un congresista Víctor Andrés García Belaunde lean el libro del expediente Prado y luego de eso también tomense una pastilla para el hígado el presidente Pardo prefirió apoyar a Prado quien resultó electo presidente constitucional de la república pero a lo que más para el tema de hoy en día lo que más nos importa es que Miguel Grau se presentó como candidato a diputado por la provincia de Paita sitio donde había pasado sus primeros años de la infancia entre Paita y Piura durante el proceso electoral que había pasado en Paita tampoco no crean que se la llevó fácil en la época las elecciones no existía un jurado nacional de elecciones entonces quien calificaba las credenciales cada cámara y como hacían la elección de las mesas electorales los grandes hacendados conformaban sus mesas y elaboraban sus propias actas electorales entonces la primera acta la dan por valia si no se presentaba una segunda a la segunda la llaman dualidad y a la tercera trialidad así eran las elecciones hasta 1895 solamente para darles un marco de referencia pues cuando yo les hable una dualidad ustedes me entiendan bueno se presentó una dualidad en la provincia de Paita esto fue investigado por la comisión de poderes de la cámara de diputados y culminada la revisión de todo declaró como válidos los poderes de don Miguel Grau Seminario y así fue incorporado a la cámara de diputados el 4 de agosto de 1876 como diputado propietario por la provincia de Paita recibió 52 balotas blancas contra 35 balotas negras al día siguiente después del juramento del caso se incorporó a su cámara iniciando iniciando su labor parlamentaria la cual vería interrumpida por la declaración de guerra hecha por Chile contra nuestro país el fatídico 5 de abril de 1879 antes de ello para asumir su función congresal había solicitado licencia a la marina de guerra para dedicarse a la representación nacional es interesante uno puede pensar que era un manejado manipulado miren lo que dice por ejemplo Víctor Villavicencio Grau no es un peón del ajedrez en su cámara movido por ajenas voluntades es un trabajador consciente que piensa en la responsabilidad que ha contraído con su pueblo presenta proyectos iniciativas leyes que llevan su firma solo habla de lo que sabe que bueno solo habla de lo que sabe habría que esto habría que recordar a muchas personas en todas las profesiones es el mismo tema utiliza el cerebro para crear en un país donde se piensa que es más elegante el espinazo doblado o sea ser servil y las manos aptas para aplaudir siempre y él no lo era ¿por qué un marino decide dedicarse a la política? piensen ustedes ¿qué demostró siempre Grau? Grau hasta el último día de su vida demostró que creía en tres valores fundamentales que antes las personas mayores que están aquí presentes recordarán que nos enseñaban en el colegio Dios patria y familia tan devoto católico que antes de salir a las misiones se confesaba y comulgaba tan buen esposo que hasta aún en el mismo monitor Huáscar dirigía cartas a su esposa y en vez de ver telenovelas por favor lean esas cartas llenas de amor por su mujer y por sus hijos e inclusive siempre a pesar de estar en pleno conflicto encargándole que vea por los chicos que le habían prometido estudiar que además le dice al final que lo único que le deja como herencia es la pensión que espera que en caso de morir la patria le conceda su sueldo íntegro como pensión a su mujer eso es Miguel Grau seminario en una época como la nuestra donde hay tantos problemas sociales la mayoría de esos problemas originan en las familias entonces no solamente veamos en Grau un gran héroe en combate sino un gran padre que hoy día en día a comienzos del siglo XXI ser un gran padre es tan raro en nuestro país que cuando uno es un buen padre dicen es tan buen padre que es una madre por algo será la voz popular siempre tiene algo de razón evidentemente durante su gestión parlamentaria Grau manifestó preferente interés por los asuntos vinculados a la marina por lo que integró la comisión respectiva dentro de la representación nacional siempre advirtiendo las limitaciones de las tripulaciones el mal estado de las unidades de la escuadra y la superioridad de los blindados adquiridos por Chile ¿pueden creer ustedes que gran parte de la tripulación de la armada nacional era nacida en Chile? ¿pueden creerlo? sí así desde restringidos estábamos y a pesar de eso no escuchamos los pedidos de nuestra armada ni de nuestro ejército por desgracia las restricciones económicas que resale el erario nacional y sobre todo la falta de una clara política de defensa nacional hubieran hecho un par de trenes menos si hubiéramos tenido los blindados y nunca hubiera vivido guerra con Chile hicieron que no se atendiese las necesidades de la marina ni las necesidades del ejército y las consecuencias de ese descuido de la defensa nacional se encuentran escritas en todos los libros de historia del Perú apenas instalados los diputados se discutió en la cámara una propuesta de acusación constitucional contra Manuel Pardo y sus ministros contra el presidente saliente parece que es cuestión de hoy día siendo grado un profundo admirador del cual además era un amigo cercano resulta improbable que se hubiese mantenido al margen de la discusión fuese como fuese lo cierto es que dicha propuesta fue rechazada en el mes de septiembre el 31 de agosto el diputado Grau participa en el debate referido a los proyectos de reforma constitucional que más adelante se mencionarán y que pedían que se y él solicitaba que se ampliase la discusión porque era un tema demasiado serio el 19 de septiembre junto con los diputados Camilo Carrillo Roque Unzueta y Manuel María del Valle presenta un proyecto de ley sobre ascensos de la marina de guerra del Perú que en realidad es toda una ley orgánica para hacer líneas de carrera y evitar la manipulación de los políticos con relación a los nombramientos y a las promociones dentro de la marina de guerra ojalá que se hiciera genérico a todas las instituciones del estado ¿no? bueno pedir milagros no estamos en octubre el 4 de octubre junto con los diputados Camilo Carrillo Francisco Bayón Vicente Najar y Manuel María Galvez suscribió un dictamen referido justamente al proyecto de ascensos pero miren lo que decía Grau de cómo estaba nuestra marina de guerra desde la creación de la marina de guerra hasta la fecha no se ha dictado disposición alguna legislativa que termine el orden que debe observarse en los ascensos ni las condiciones y requisitos que garanticen el acierto al conferirlos quedando con ese motivo sujetos los ascensos al sistema de propuestas o dependientes de la facultad absoluta y limitada del gobierno para concederlos recuerden en la época Alejandro Toledo un comandante general del ejército por vez única en nuestra historia renunció porque los ascensos eran indebidos miren miren cómo hay errores que se repiten para alcanzar tales fines se han expedido los decretos del 29 de agosto de 1823 1 de enero de 1827 15 de febrero de 1830 y 8 de octubre de 1839 que llegaron a ser con transcurso del tiempo motivo de graves y trascendentales arbitrariedades a cuya sombra el capricho y el favor arrebataron al mérito y a la justicia sus más elevadas funciones en el orden militar el decreto el 22 de octubre de 1872 ha creado en la marina una situación enteramente distinta pues concede el ascenso al mérito que da la suficiencia y a la antigüedad honrosa que sólo se consigue con la buena calidad de los servicios en buena cuenta este proyecto de ley promovido por Grau lo que busca es establecer líneas de carrera claras méritos y antigüedad tal como perduran nuestras fuerzas armadas a la fecha en líneas generales por lo menos hasta cierto grado pero qué pasó con Pírola luego de su huida a Bolivia desde Chile siguió conspirando contra el gobierno constitucional presidido esta vez por Prado el 3 de octubre de 1876 se reunió en Torata con algunos de sus partidarios y el día 6 nuevamente tomó Moquegua el día 7 el poder ejecutivo le comunicó al congreso el movimiento revolucionario iniciado por Nicolás de Pírola con ramificaciones que se extendían a la capital y a otros lugares informándole al mismo tiempo que la situación requería medidas extraordinarias para lograr las cuales se suspendían las garantías constitucionales por supuesto que en todo esto intervenía el diputado Grau el 7 de octubre el congreso aprueba el ascenso del capitán de Navío Antonio de la Aza al grado contra el mirante las leyes más interesantes que promueve en cambio las leyes más interesantes que promueve don Miguel Grau les voy a decir algunas que son poco bueno la de los ascensos fue el 4 de enero de 1877 se aprueba una ley de ascensos de militares y marinos en la cual se enfatiza el reconocimiento de los ascensos conferidos por el poder ejecutivo era una gracia que otorgaba el congreso estimando como propuestas los despachos expedidos o sea si ustedes no estaban legalmente otorgados por el congreso no se ratificaban ni tenían derecho a esos haberes era una forma de moralizar los ascensos indebidos que los diferentes dictadores y gobernantes de turno habían estado dando además de sus labores legislativas Grau tomó parte de un consejo de guerra que es curioso porque la persona que sería juzgada era el capitán de corbeta Elías Aguirre quien diría luego que después terminarían juntos en el monitor que era comandante de la cañonera Chanchamayo la que chocó con un banco de arena el 13 de julio de 1876 frente a falsa punta aguja Aguirre con un desprendimiento total defendió a la oficialidad bajo su mando y pidió que todo el rigor de la ley se le aplique solo a él y no a los oficiales a su cargo ojalá que todos los jefes fueran así fue condenado a seis meses de prisión y a dos años de suspensión del empleo cuando Elías Aguirre cumplió su prisión a bordo de la Pilcomayo luego se le consiguió una licencia para recibir en el puerto de Iquique por encontrarse enfermo de reumatismo cuando Chile nos declara la guerra Elías Aguirre se presenta como voluntario la legislatura ordinaria de 1876 concluye el 5 de febrero de 1877 bien irónico es el mundo que habíamos aprobado en 1877 el tratado de amistad comercio y navegación entre nuestro país y la república hermana de Chile el cual había sido firmado el 22 de diciembre de 1876 por los plenipotenciarios José Antonio García García ministro de relaciones exteriores del Perú y Joaquín Godoy enviado extraordinario ministro plenipotenciario de Chile hay un hecho real las guerras nunca se ganan con papeles ni tratados si uno no tiene el poder militar para defender su soberanía no tiene soberanía en aquella época el congreso de la república sesionaba cada dos años y al clausurarse cada legislatura los parlamentarios regresaban a sus provincias o a sus actividades habituales el 17 Miguel Grau regresó también a las suyas se reincorporó a la marina pero pidió permiso y se fue a Chile ¿quién estaba en Chile? los restos de su padre Juan Manuel Grau además tenía una hermana que había sido casada o que era casada con un oficial de la marina de guerra de Chile que además este oficial llegaría a ser almirante de la marina chilena ¿sí? tradicionalmente peruanos y chilenos recuerden siempre habíamos sido aliados hasta el fatídico día que nos declaran la guerra las actividades subversivas de Nicolás de Piero contra los gobiernos constitucionales eran protegidas o al menos consentidas por el gobierno de Chile ¿será coincidencia? el expansionismo de ese país hacia el norte y su creciente porión militar nos afectaban Grau viajó a Chile y directamente observó el potencial de los blindados que había comprado este país el cócrane y el blanco encalada además se reunió con el presidente Manuel Pardo que estaba exiliado tuvo la mala idea de llevar a sus hijos Enrique y Miguel Gregorio el segundo de los cuales sufrió un grave accidente al retornar al Perú murió como consecuencia de ese accidente el 15 de julio de 1877 y tan mala suerte tuvo Grau ese año que en la víspera de Navidad también murió su pequeña Elena dos de sus diez hijos fallecían Grau había retornado de Chile en los primeros días de mayo formó parte de una comisión encargada de revisar las ordenanzas navales la cual fue presidida por el comandante general de la Marina y que nos pasó otra revolución de Nicolás de Pérola y el 6 de mayo tomó el monitor Huáscar en sus locas correrías Pérola se enfrentó inclusive con dos blindados ingleses porque lo habían declarado fuera de la ley entonces los ingleses intervinieron intentando ganar recompensa que era lo que pagaba y ofrecía el gobierno peruano y aunque les parezca curioso la reacción del pueblo debido a la intervención de los ingleses fue a favor de Pérola y a quien nombraron en aquel momento nuevo comandante hubo una crisis en el gobierno y nombrarían como nuevo comandante general de la Marina a don Miguel Grau Seminario el 16 de noviembre Miguel Grau de 1878 presentó un proyecto de ley cuyo objetivo era la reorganización del Ministerio de Guerra y Marina además de eso ¿qué nos pasó en ese mes de noviembre? era el día 16 de noviembre cuando don Manuel Pardo y la Valle el primer presidente civil ya había sido elegido senador por Junín los miembros de su cámara lo habían elegido presidente del Senado y por esos motivos retornó al Perú el 2 de septiembre arribó al Perú pero él estaba amenazado de muerte su esposa no quería que regrese por esas amenazas pero lamentablemente Manuel Pardo no le hizo caso a la esposa ¿y qué le pasó? cuando un día ingresaba al local del Senado Nacional lo que actualmente es el Museo del Congreso de la Inquisición bueno había un pelotón de soldados que resguardaban el local y el sargento Melchor Montoya le dispara con su rifle y lo hiere mortalmente y dicho sea de paso Miguel Grau que era partidario de don Manuel Pardo que era miembro del partido civil Miguel Grau entonces Miguel Grau Seminario por supuesto que se conmocionó con tan honda pérdida de quien fue un estadista buen estadista sobre el grave problema de la miopía frente a la defensa nacional la patria a raíz de este atentado la patria fue declarada en peligro se pensó que era una compilización pirolista y en realidad nunca se supo el motivo real del atentado ¿no? el 16 de noviembre también hubo una sesión para declarar nuestro país en peligro y terminó directamente don Manuel Pardo que perdón don Miguel Grau que fue una de las personas una de las 12 personas que llevó las cintas del ataúd del presidente fallecido entre la iglesia de Santo Domingo y la Catedral de Lima estábamos ya en las vísperas de la guerra con Chile el congreso el 23 de diciembre aprobaba una de 1878 una interesantísima ley que reformaba los artículos 52 y 56 de la constitución el congreso se ordena cada dos años y a partir de esa reforma el congreso pasaría a reunirse cada año funcionaría durante 90 días esa es la idea central y el artículo 56 declaraba que si un congresista senador o diputado admitía un empleo cargo beneficio propuesto por el poder ejecutivo automáticamente vacaba en el cargo ¿qué quería el congreso a través de este segundo de esta segunda modificación a la constitución? quería asegurar la independencia y la autonomía del poder legislativo frente al ejecutivo y con el hecho que funcionaría todos los años para dar proyectos para dar leyes de una forma más rápida que antiguamente que era cada dos años que se establecía el congreso pero después de esto también intervino cuando no tenía que ser Miguel Grau el 4 de enero 1879 debido a la crisis económica que vivía el país Miguel Grau y otros diputados propusieron un proyecto de ley sobre los emolumentos o sueldos de los congresistas ¿qué dice ese proyecto de ley? poco conocido después de sancionar por el congreso la importante y trascendental reforma de la constitución de la república que producirá el saludable resultado de la reunión anual del poder legislativo para la satisfacción más oportuna de las necesidades públicas se ha dejado imperiosamente la exigencia de una ley reglamentaria de los emolumentos que se acuerden a los representantes de la nación exigencia tanto más imperiosa desde que las leyes que rigen sobre el particular tienen más de 40 años de existencia y su reforma aconsejada por los elementos de transporte que han proporcionado el progreso y desarrollo del país ha dado facilidades que nos proporcionan también la oportunidad de reducir los gastos que los lenguajes ocasionan ¿a qué se refería? que cuando uno era de provincias entonces por la cantidad de días que se demoraba en movilizarse en su provincia de Lima era un pago por cada día que demorase este viaje entonces si hay medios de transporte más modernos pueden hacerlos en menos días y por ende cobrar menos lenguajes es lo que está diciendo Grau en otras palabras continúa Don Miguel ciertamente que si la situación económica del país no fuese difícil y angustiosa a nadie se ocurriría reducir los emolumentos con que la nación remunera de algún modo los importantes servicios que los legisladores prestan porque es indudable que esos emolumentos no guardan proporción con las necesidades que están llamados a satisfacer pero cuando la más severa economía preside con notable acierto todos los actos de la legislatura actual necesario es también que se dejen sentir sus efectos en el poder legislativo que ha introducido ya en el servicio de la Secretaría de la Cámara de Diputados una reforma trascendental que se traduce en una economía de 10.000 soles en el bienio hay que reglamentar señor excelentísimo la distribución de esos emolumentos que si son bien reducidos para los que los reciben por los buenos servicios que prestan son injustos y exagerados cuando se abonan por servicios que no aprovecha la república miren si no es Miguel Grau tenía que ser Grau ese proyecto de ley por ejemplo es poco conocido lo encontré en el archivo del congreso y con gusto se los quería referir porque nos habla de la austeridad de Miguel Grau en todos los actos de su vida y el 25 de enero ¿qué proyecto suscribe Grau? suscribe un proyecto que establece en su artículo único los senadores y diputados no gozan de inmunidad en materia civil y están sujetos a la jurisdicción ordinaria como todos los ciudadanos de la república quedando derogadas todas las leyes anteriores que supongan la presente ley solamente les estoy dando una idea de cómo era Miguel Grau el político normalmente conocemos los combates en los que participa y el sacrificio en la obra nona el 4 de febrero por solicitud del consejo de ministros se suspenden las garantías constitucionales el 4 de febrero concluye la legislatura pero nuestros legisladores y el Perú en realidad no preveía que un país hermano se lanzara en su contra las relaciones entre Chile y Bolivia se habían visto enrarecidas por intereses económicos de empresarios chilenos y británicos en el departamento boliviano de Atacama Bolivia les había otorgado una concesión exonerada de impuestos por 25 años para la explotación de los yacimientos de Salitres y Borac en la región la que además era rica en minas de plata el 4 de mayo de 1876 el general Hilarion Daza dio un golpe de estado en Bolivia y se proclamó presidente de su país el 14 de febrero de 1878 su gobierno estableció un impuesto de 10 centavos por quintal de Salitres portado los empresarios agrupados en la compañía de Salitres y Ferrocarril en Tofagasta protestaron recuerden 14 de febrero de 1878 se impone el impuesto un año después 14 de febrero de 1879 Bolivia había decretado la reivindicación de esas salitreras y su remate a fin de cobrar los referidos impuestos el día que se iban a rematar Chile invade Bolivia y con sus tropas ocupa Antofagasta donde no solo encontraron ninguna resistencia a los bolivianos sino que inclusive las tropas chilenas tuvieron una favorable acogida porque la mayoría de la población era chilena mientras tanto el mismo 14 en Lima la junta directiva del partido civil se reunía presidida por José Larriba Güero y estaban analizando la cercanía de las elecciones de 1880 es decir nuestra clase política no vio venir la guerra con Chile ante la agresión a su soberanía Chile le solicitó al Perú que cumpliese con las obligaciones del tratado de 1873 pero miren que astutos fueron los bolivianos nuestro país no está preparado para una guerra y no se debió meter en esa guerra intentando evitar la extensión del conflicto el 22 de febrero el Perú envía a Chile como ministro plenipotenciario el doctor José Antonio Lavalle pero que hace Bolivia el 14 de marzo Bolivia le declara la guerra a Chile el 24 Miguel Grau tuvo que resumir el mando del monitor Huáscar el presidente chileno le exige al presidente del Perú que declare la neutralidad de nuestro país el presidente peruano María Ignacio Prado le responde que tenía que aguardar la reunión del congreso no sé por qué tantas formalidades si no estábamos preparados para una guerra el cual se va a reunir el 24 de abril el día 5 de abril estalla la guerra Chile no la declara como mi tema era en realidad Grau diputado entonces tengo toda la información de los combates pero yo quiero centrarme en esa parte no conocida de la vida de don Miguel Grau seminario su gestión parlamentaria y lo hemos visto miren es un hombre extraordinario que vence las limitaciones de ser hijo natural que se enfrenta y lucha por ganar su sustento diario desde los 9 años como quizás no todos nosotros hemos hecho que se enfrenta a las olas del mar y a los naufragios es un humanista en todas las actitudes de su vida es un ejemplo extraordinario es la negación más directa de la teoría de la lucha de clases mientras Marx escribía su manifiesto comunista en 1848 Miguel Grau demostraba que con el trabajo honrado miren a todo lo que pudo haber llegado a ser contralmirante y comandante general de la marina de guerra de Perú y diputado por Paita y quizás como decía la gente Grau presidente y todavía en una carta que su esposa le insiste en el tema Grau dice que todavía estaba en su sano juicio pero a veces así los políticos te contestan todavía no me he vuelto loco no significa que no lo vaya a hacer solamente significa que no es el momento claro ¿cuál era? ¿por qué digo que Grau fue un héroe permanente? porque Grau sabía perfectamente que las balas del monitor no podían atravesar los blindados chilenos por el espesor de su blindaje para eso él pedía que le compraran balas aceradas que nunca le dieron literalmente Grau sabía que si el blindado chileno lo alcanzaba iba a destruir el monitor y sabía que le disparara lo que le disparara no le está disparando nada es algo así como si nosotros saliéramos con una pistola de fogueo a enfrentarnos a un tiroteo a delincuentes comunes que si nos van ahí para con metralletas o con balas ese era Miguel Grau seminario en cada misión sabía que la muerte era su compañera y además recuerden y yo siempre insisto aquellos que son padres de familia me entenderán cuando uno se enfrenta a la muerte en quien piensa primero en sus hijos que edad tenía el menor de sus hijos meses de nacido que edad tenía el mayor no llegaba a una adolescencia todavía entonces digan ustedes si un hombre como Grau es un hombre realmente extraordinario la Marina de Guerra del Perú lo considera su más grande héroe el Congreso yo no creo que sea el más grande héroe porque hemos tenido tantos pero si uno de los más grandeceros por ejemplo aquí hemos tenido José Lamar que seguramente ustedes casi no conocen su vida el gran Mariscal Castilla o el hecho simple de ese abogado llamado José María Hernando que siendo oficial mayor del Congreso es decir el más alto funcionario del Congreso después de los congresistas deja todas sus comodidades y como simple soldado raso lo que en una forma irónica o vulgar la gente les llaman cachaquitos con el estandarte del Perú en su mano marcha quien nunca había usado armas y cuando uno tiene la bandera en un combate sabe que el principal blanco es el que lleva la bandera porque le cae de todo entonces su actitud fue casi suicida y ejemplos como ese fue lo que dio la población civil del Perú en esa guerra tan nefasta de tan triste recordación para todos nosotros y recordemos que lamentablemente cada vez que hemos descuidado la defensa nacional nos han atacado nos han invadido imagínense acaso nos iban a hacer cuestionamientos en la época en que habíamos comprado el armamento de Velasco el armamento de Velasco nos sirvió para cuatro guerras y las cuatro la ganamos en Paquicha donde lamentablemente no se zanjó el asunto por una desidia del presidente de Velasco en mi percepción personal solamente habló a título personal siempre pero a pesar de las dificultades de que Ecuador había comprado un mejor armamento y más moderno en el Cenepa con una buena conducción política y con valor las tropas peruanas hicieron correr a los ecuatorianos en las peores condiciones porque ¿qué tenían a diferencia de los ecuatorianos? ellos habían entrenado con juguetitos con sus escuelas nuestros soldados tenían entrenamiento en la lucha antisubversiva habían combatido en términos reales y esa experiencia de combate trasladada a las selvas y dirigidos por un el caso único de la historia de Perú nunca nunca antes ni después un presidente civil ha ido a la zona de combate y dirigido a las tropas es el caso único entonces eso también hay que reconocer y eso es parte de la historia nacional sí entonces la victoria en el Cenepa la victoria frente a sendero el MRTA y el falso Paquicha fue con el armamento que compró el general Velasco a veces cuando algunas personas algunos políticos puedan sostener que es innecesario comprar aviones tanques etcétera que lean de nuevo los libros de historia y se van a dar cuenta en la elección de Grau no solamente es admirar el hombre sino que debemos admirar la torpeza de nosotros que en diferentes gobiernos viendo que el vecino se armaba nosotros no nos preparamos para estar para defender lo que es nuestro el territorio que tenemos que legar a nuestras generaciones futuras y eso no es partidimos eso es un gran partido que se llama Perú donde los 32 millones de peruanos tenemos que unirnos si tanto pensamos en el fútbol ¿en quién va a ganar el día 5? todo el mundo piensa en lo del día 5 menos mi esposa y yo porque es nuestro aniversario matrimonial o sea que yo sé que de todas maneras haya no haya goles en Perú Argentina tiene que haber goles en mi casa de todas maneras entonces ¿qué les quiero decir? hay que amar al Perú con pasión entonces sin dudas ni murmuraciones Dios, patria y familia dar el buen ejemplo el asunto no es la mala costumbre hoy en día le rendimos culto al éxito y entendemos que el éxito es tener dinero pero miren no más el caso de Brech cuántos tienen dinero tan mal habidos y si comparamos los montos de todos esos contratos cuando éramos pequeños y nos contaban la historia de Atahualpa y de Pizarro y que el famoso tesoro un cuarto oro y dos de plata a todo el mundo le reventaba pensando cómo han podido ofrecerle su libertad a cambio un cuarto oro y dos de plata y no dársela luego pero hay que recordar la historia completa Atahualpa no era inca el inca era Huáscara y Atahualpa preso tenía a su hermano vivo preso lo pudo dejar libre no lo hizo ¿qué hizo con su hermano? lo mandó torturar y asesinar para que no se entendiera con Pizarro y por eso lo condenan a muerte a Atahualpa por el regicidio el magnicidio el asesinato del rey pero eso no excusa un detalle que si nosotros comparamos todo el oro y la plata que le dio Atahualpa a Pizarro más o menos pongan 500 millones de dólares y los contratos con las empresas brasileñas llegan a los 17 mil millones de dólares o sea 34 tesoros de Atahualpa esas son las cosas que indignan y hay que tener conciencia y no hacer diferencias políticas en términos de investigaciones y asuntos que realmente en ese morales ni hacer persecuciones tampoco sino sencillamente trabajos realmente objetivos no judicialicemos la política pero no permitamos la impunidad porque hay mucha impunidad si cualquiera que tenga un juicio en el Perú lo sabe yo preferiría en lo personal ser juzgado por la Inquisición que por el juez San Martín tengo entendido que siempre es un diálogo hay preguntas ¿no es cierto? a ver si por favor se inicia la ronda de preguntas a ver por favor levanten la mano y sean precisos al momento de ser las preguntas por favor buenas noches con todos doctor y felicitaciones yo solamente le puedo sugerir lo siguiente esta conferencia que nos ha dado por favor se lo pido se lo ruego déselo al actual congreso que tenemos gracias señora John buenas noches muchas gracias por la información y por los datos inéditos de la historia que nos ha dado yo quisiera pedirle una opinión concreta desapasionada y objetiva don Miguel Grau el gran héroe peruano era humanista ¿verdad? era un gran padre de familia el tema era que era demasiado humanista para ser un guerrero él de una oportunidad dijo y con esto cierro el mejor marino peruano lamentablemente está en tierra por odios políticos don Lizardo Montero el tema central es el humanismo de don Miguel Grau y su actitud en la guerra contra Chile en realidad Grau tenía una lógica no existían derechos humanos todavía datan de 1948 pero en su grandeza él decía el enemigo es el que me dispara pero el hombre rendido el náufrago no es enemigo ese es un ser humano que hay que salvar y perdonar no hay nada que justifique que una población civil indefensa sea masacrada a pesar que fueran chilenos entonces hay que ser conscientes de que por eso podríamos decir que es un antecesor de los derechos humanos pero por más que hubiera hecho Grau por más que hubiera hecho Grau no podíamos ganar la guerra porque ya era imposible ahora lo interesante la injerencia política en la marina hecha por Prado fue fatal recuerden que Grau pedía que le dieran la comandancia a Montero él no quería asumir la comandancia porque él no quería que la fragata independencia esté a cargo de un capitán novato entonces la injerencia política y está en las cartas de Grau la injerencia indebida del presidente Prado como otros motivos más que tenemos lean el presidente Prado para que no se me renegan hoy día solamente les digo que la interferencia del presidente que quiso saber más que los marinos de lo que era la marina fue fatal para nuestra suerte no se hubiera perdido la fragata independencia y si en vez de dar y prometer ascenso recuerden que había celos políticos entre Prado y Miguel Grau la popularidad de Grau era envidiable y los celos políticos son peor que los celos de pareja imagínense ustedes nada más tanta chica tan guapa acá que alguien se les acerca a ustedes de su esposo su novio su enamorado se ponga celoso eso no es nada con referencia a los celos políticos y a veces los celos políticos son tan injustos pero tan injustos que solamente reconocemos a grandes personajes cuando ya están muertos y donde unánimemente vamos a proclamar que son nuestros héroes nacionales y que ponen plazas busos y monumentos y cuando están vivos mejor los metemos presos entonces tenemos que tener una cultura democrática una cultura de aceptación el único anti que es valedero entre peruanos es el antiterrorismo y todo lo demás saber que las elecciones son los caminos de la decisión del pueblo cuando se gana una elección la más profunda humildad es servir a la patria cuando se pierde la más absoluta dignidad y Grau fue un ejemplo de humildad y fue un ejemplo de dignidad yo no creo en nada que lo que hacía él por ejemplo avisar a las poblaciones civiles para que si no lo atacaban él no atacaba a las poblaciones civiles solamente los blancos militares eso fue un acto de nobleza absoluta hacer sobrevivir a los náufros también nobleza absoluta yo creo que muy cerca mientras que muchas personas lamentablemente no estarán cerca de Dios yo creo que que Grau en alguna forma era un hombre muy buen cristiano aparte de un excelente marino por eso es que toda su tripulación iba con él y ahí nadie se rindió cuando dejaron de disparar el Huáscar no se rinde el Huáscar estuvo con la bandera el Huáscar dio una orden de hundirlo o sea el asunto era morimos todos y eso es heroísmo puro neto que le podemos discutir a Grau solamente a los políticos que no lo escucharon no solamente a Prado también a Manuel Pardo si hubieran cumplido la orden de Balta hubiera habido guerra con Chile yo les quisiera decir que por favor busquen en internet la información de Pinochet en alguna forma y en algún momento él declaró que durante su gobierno en dos oportunidades estuvo a punto de atacar el Perú en dos oportunidades una bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado y otra bajo el gobierno de Francisco Morales Bermúdez ¿sí? y también declaró que el golpe de Estado Morales contra Velasco fue coordinado con él y con Asía hay que recordar hay cosas que hay que analizar hay cosas que hay que tomarlas con calma pues yo les diría que imagínense ustedes que estábamos en la época del conflicto diplomático entre Perú y Chile que yo no sé que estamos celebrando porque en realidad el fallo no ha sido nada favorable a Perú pues dicen que ha sido favorable bueno es cuestión de perspectiva si alguno de nosotros por un dinero por un salario por un sueldo hubiera estado dando la información a los chilenos para la definición de la frontera marítima en lo personal no soy abogado soy historiador para mí sería un acto repugnante traición a la patria y cuando veo cuánta gente ha hecho dinero liberando terroristas y haciendo que les indemnicen con plata el estado mientras cuántos soldados militares policías campesinos fueron masacrados por Sendero y el MRTA eso me parece que por lo menos son bien de patras pero es mi opinión personal como historiador buenas noches señor historiador Fernando Ayondulanto mi nombre es Wilson Bolívar Cruz mis felicitaciones por tan brillante exposición gloria patria y honor a nuestro almirante Miguel Grau si se hablaba tan bonita la exposición que nos ha presentado me gustaría ver y conocer cómo era la educación en esas épocas que por qué en la época de ese ese término que decía antes me acuerdo cuando era niño escuchaba que un niño nacía con una deuda ya se tenía que pagar el Perú y realmente el Perú se sentía pobre y luchador y en estos momentos cómo se vive esa situación económica con lo que dijo como político también para los políticos a los congresistas cómo es posible que se pueda perdonar esas deudas de ellos que tienen en una palabra más clara eso muy amable esa respuesta gracias yo creo que el amor a la patria es una obligación de los 32 millones de peruanos políticos o no políticos aunque en realidad todos somos animales políticos quizás no tengamos partidos políticos o sea no estamos inscritos o no militamos como en el caso que no estoy inscrito en ningún partido pero el ser político miren cuando hablamos de salud es política de salud cuando hablamos de educación es política educativa cuando hablamos de defensa nacional es política de defensa nacional entonces en realidad todos nuestros actos son políticos lo que yo le quiero decir es que hay que rescatar sin miedo sin vergüenza y decir estoy enamorado de mi país como esa canción de Bayon coincidencia a ti mismo para yo pues no somos familiares aunque algunos dicen a mi papito la hizo de allá de noche a mí le dije por eso le diferencié tonos pero el hecho real es que hay que vivir enamorados del Perú hay que vivir orgullosos de nuestro mestizaje y eso hay que enseñarlo no solamente en el colegio también en el hogar en la casa hay que mamarlo hay que vivirlo que es como los valores de la honorabilidad a la decencia se maman en casa buenas noches mi nombre es William Bay soy médico lo que tengo entendido es que a partir de 1863 cuando le dieron el grado al teniente segundo a mi grado se hizo mazón y la mazonería jugó un papel muy importante en las siete virtudes que tenía grado de ese momento la fe la esperanza caridad la prudencia justicia fortaleza y templanza y de ahí fue que grado se volvió virtuoso y cambió su manera de pensar no sé si podrá agregar algo de eso y también sé de que en el huáscar hubo un templo mazónico por la cual divinamente no se hundió y que los chilenos lo respetaron porque hubo chilenos mazones también en la parte contraria gracias yo creo que el 90% de lo que usted ha dicho es un mito y le voy a decir sinceramente fe esperanza y caridad son las tres virtudes teologales de la iglesia católica no mazón la iglesia católica es mucho más antigua que la mazonería tiene dos mil años de fundada y dentro de poco va a venir su vicario el vicario nuestro señor jesucristo a visitarnos y espero que sea motivo de unión de todos los peruanos con el más profundo respeto para todos los cristianos en general para los católicos en particular lo que les quiero decir siempre que el ejemplo extraordinario de Grau no se limita a lo militar a lo naval es también en política y por también no solamente Grau Mariscal Casillas también fue un político extraordinario con gran visión del cual el gran historiador peruano don Jorge Basate sostuvo que fue el primer presidente que sentó las bases del país y fue el gran presidente del siglo XIX pero en su época también fue difamado fue calumniado conoció lo que es una prisión y al momento de morir después de haber gobernado nuestro país durante 12 años lo único que tenía eran dos casas una de las cuales la tuvo que vender su viuda para pagar parte de las deudas y los amigos tuvieron que hacer una colecta ¿para qué era la colecta? para que la viuda no perdiera la otra casa porque si no se quedaba sin casa la viuda de quien nos había gobernado en toda la época del bonguanero a pesar de lo cual algunos políticos no correctos en términos económicos se han atrevido a escribir contra la moral de Ramón Castilla y no hay ningún historiador serio que haya probado siquiera un acto de inmoralidad que el gran mariscal entonces la acusación que le hacían de que supuestamente pagaba los juegos con dinero del Estado es lo que ahora llaman gastos de atenciones oficiales gastar en un restaurante un café o más cosas así era la gran acusación en su época imagínense eso cualquier país del mundo le pagan sus gastos a un presidente de la república y eso es absolutamente normal entonces tenemos muchos políticos como Galvez tenemos como José Lamar ustedes miran quién es José Lamar recuerdan que cuando el congreso constituyente se establece aquel 20 de septiembre de 1822 en San Marcos en la capilla de San Marcos al establecerse asume el poder legislativo y el poder ejecutivo San Martín renuncia al mando y al renunciar San Martín al mando quién asume el poder ejecutivo una comisión formada por tres diputados la preside José Lamar y por qué es importante es importante porque por lo menos a mí como peruano se me queda en la garganta siempre la figura de Simón Bolívar en primer lugar porque nos quitó Guayaquil no es cierto que perteneció a Virrenato del Perú y la población de Guayaquil se opuso cómo se logra la independencia de lo que actualmente es Ecuador en la batalla de Pichincha gracias a quién a las tropas peruanas Antonio José Sucre había perdido y le pedía desesperadamente refuerzos a San Martín quien envió una división de 1622 soldados dirigidos por Andrés de Santa Cruz todos ellos nacidos en el Perú y en el camino recibieron una cantidad de voluntarios adicionales y de los cuales solamente regresaron vivos 850 esa es la batalla de Pichincha luego de eso San Martín se da cuenta que Bolívar quería adueñarse de Guayaquil porque Bolívar era un caraqueño que odiaba a los peruanos él quería una gran Colombia que en realidad era la unión de Venezuela con lo que actualmente es Colombia y la quería bioceánica no tenía un puerto del Pacífico entonces quería el puerto de Guayaquil y a motivo de esta anexión la población de Guayaquil protesta y le dirigen la protesta general José San Martín San Martín le dirige una carta a Bolívar pidiéndole que respeta a Guayaquil y Bolívar le contesta después de que hemos dado sangre peruana para la victoria en Pichincha le contesta diciendo que la suerte de Guayaquil está definida por Colombia y que en todo caso sería motivo de una guerra entre Perú y Colombia cuando todavía quedaban 25.000 efectivos del ejército oralista en territorio peruano por eso es que San Martín va a la entrevista a Guayaquil y para evitar la guerra renuncia al mando y por eso es que se retira y cuando viene acá el Perú ¿quién es el que nos separa totalmente de Bolivia? ¿quién es? Simón Bolívar y además se le atribuye la victoria a Junín pero nosotros los cholos tenemos que ser más orgullosos en realidad Bolívar estaba en retirada ya habían perdido los patriotas y es un cholo como nosotros y lo digo así porque somos peruanos somos mestizos Andrés Razuri que cambia la orden nada por la mar y le dicen le habían dicho que se retire el batallón de los usares del Perú y le dicen que los ataquen a los realistas y gracias a ese ataque se produce la victoria y ¿cuál es la historia de los usares? que todos los usares habían nacido en el Perú ¿quién había sido su entrenador? ¿quién los había preparado? el Mariscal Castilla que todavía era un joven oficial junto con otros oficiales ¿y por qué Castilla no participa? porque lo metieron preso ¿por qué lo meten preso? porque le piden que entre el mando se uniera a un coronel argentino y él se niega nacionalista neto Castilla toda la vida entonces por negarse lo meten preso pero los hombres que nos dan la victoria en Junín los había formado en Mariscal Castilla y en Ayacucho ¿quién nos da la victoria? ni siquiera estuvo Bolívar nos la da según el parte firmado por su lugarteniente Antonio José de Sucre y sin quitarle méritos a Sucre nos la da la mar ¿y por qué es importante la mar? porque cuando Bolivia Bolívar retorna al Perú recuerden que con plata peruana proclama solamente lo que hace es ocupar territorio del Alto Perú lo separa y le pone por nombre a ese país el suyo República de Bolívar que luego le cambian a Bolivia y la capital la nombran Sucre la ciudad con el nombre de su lugarteniente entonces eso lo hacen con tropas peruanas y con presupuesto del Perú así de generosos fuimos los peruanos y con eso nos quitaron un millón y pico de kilómetros cuadrados y por el norte unos 300 mil para crear lo que actualmente es el Ecuador cuando regresa a Colombia ¿qué nos pide Bolívar? nos exige que le entreguemos 7 millones y medio de pesos la mitad del presupuesto por una supuesta compensación y adicional a eso ¿qué nos pide Bolívar como presidente de Colombia? que le entreguemos Tumbes, Jaén y Mainas y el Perú se niega ¿quién es presidente de Perú? José Lamar ¿y por qué es interesante? porque él había nació en Cuenca y había pasado su infancia en Guayaquil y él defendió la peruanidad de Tumbes, Jaén y Mainas y nos fuimos a la guerra terminó un empate y por eso nos perdimos Tumbes, Jaén y Mainas pero comenzaría luego un ciclo político militar de guerras con el Ecuador cuando nace este país al disolverse la Gran Colombia ¿y hasta cuándo hubo eso? hasta la victoria del Cenepa que tras la victoria peruana en el Cenepa y el tratado de paz que logramos hacer en la época del gobierno del presidente Fumori se cierra la frontera ¿quién ha modificado sus mapas? Perú o Ecuador Ecuador todos los mapas ecuatorianos antes tenían Tumbes, Jaén y Mainas y ponían marcadito con otros tonos y decían territorios ocupados por Perú ¿y qué se obtuvo? la ratificación de la línea de frontera establecida por el Tratado de Río de Janeiro de enero de 1942 contundente victoria peruana por eso es que cantamos un himno que no sé por qué no han relegado la marcha de Cenepa que es victoria, victoria que siempre lo haríamos de cantar entonces dejamos de lado una marcha triste cuando estábamos nosotros en el colegio los peruanos pasan que era una monotomía única y comenzamos a cantar victoria, victoria así tenemos que cantar y ojalá que el 5 de octubre también cantemos victoria Buenas noches Gerson Becerra tengo una pregunta compuesta en primer término todos los 8 de octubre siempre celebramos el combate de Angamos la pregunta es ¿con qué motivo básicamente se celebra porque ese combate se perdió? y la segunda pregunta es la siguiente se dice de que bueno si bien es cierto los chilenos tienen el Huáscar como trofeo se dice que nosotros los peruanos tenemos ciertos navíos chilenos ¿es cierto eso? y si es así ¿se ha iniciado de repente hay una iniciativa de algún intercambio? en primer lugar nadie celebra el 8 de octubre conmemoramos que es diferente las derrotas no se celebran se conmemoran ¿cómo voy a celebrar que lo asesinaron a Grau ni que estuviéramos donde estuviéramos nosotros no tendríamos ninguna dignidad seríamos un masoquismo absoluto es como sería como casarte con tu suegra entonces la aclaración es que conmemoramos el sacrificio y el heroísmo de Grau y de los miembros de la armada que estuvieron con él en el monitor conmemoramos sí pero hay que aprender de las lecciones y no para qué sirvió tanta sangre no existen bueno los que han habido chilenos están bajo el mar y como eran de madera se tienen que haber podrido con el paso del tiempo primeramente señor Alaya muy buenas noches primeramente le agradezco por esta conferencia que desde mi punto de vista me influyó bastante desde su punto de vista mucho también y la pregunta que le quiero hacer en estos momentos es ¿cuáles son para usted las virtudes y valores además de que un hecho que haya conmemorado justamente todo ello de nuestro almanente migrado y cuáles son esas virtudes y valores que nosotros como peruanos y como ciudadanos debemos continuar en generación en generación y que nunca debemos olvidarnos de nuestra patria y nuestros honores muchas gracias en tu pregunta está parte de la respuesta nunca debemos olvidarnos de nuestra patria pero por lo que no lo pones en positivo olvidar es algo negativo porque no pones debemos amar a nuestra patria porque en realidad el Perú no hay que quererlo hay que amarlo así con mucha pasión ¿quién de nosotros no recuerda que estaba en colegio y se enamoraba por primera vez? ¿quién de nosotros no recuerda en su niñez cuando una criaturita del nido lo que fuera uno sentía que la otra persona volteaba y uno se sentía sonrojado el amor más puro que uno ha podido tener por una pareja es ese amor infantil ¿no es cierto? bueno pero el amor por la patria debe ser mayor que el amor que tenemos por los hijos miren la magnitud de de esa pasión que nos hace despertar el amor y por qué debemos amar a la patria más que a nuestra familia una sencilla razón ¿qué es la patria? somos nosotros somos nuestra familia nuestros amigos nuestra ciudad nuestras costumbres nuestras tradiciones pero nosotros no somos generación espontánea tenemos también padres madres abuelos tatarabuelos que han existido y que permiten que con orgullo nos sintamos sus descendientes y nosotros hemos creado culturas milenarias o sea que debemos estar muy orgullosos de eso por lo menos hay quizás hasta unos 10 mil años de historia los arqueólogos son muy optimistas algunos dicen 20 mil pero lanzan cifras que no tienen un sustento arqueológico es lo malo o sea no hay que ser tan fanático es como pedirle a Perú que golea a Argentina nos conformamos con ganarle buenas noches en primer término mis felicitaciones por su exposición la pregunta era sobre un tema que usted habló el expediente Prado que dijo que no se quería amargar pero sería bueno también recordar la actuación política de nuestros gobernantes que no hicieron lo que debieron hacer y contribuyeron justamente a la derrota peruana ya que ahora seamos un país mutilado y también expresar mi acuerdo cuando usted dijo que el único antikeval es el antiterrorismo pero también hay que agregar el antiterrorismo de Estado hay que repudiar las masacres del NRTA el sendero luminoso Tarata pero también hay que repudiar los asesinatos que el Estado hizo hay que acordarnos del cuartel Cabitos en la época inclusive de Belaunde quien siempre es presentado como el presidente digamos más puro él no hizo él dejó todo a manos del ejército y en Cabitos se presentaron asesinatos de gente inocente también también hay que repudiar lo que pasó en la época de Fujimori con Barrios Altos Cantuta el campesino del Santa y lo que hizo también presuntamente Humala con Madre Mía entonces repudimos también ese tipo de masacres las que vienen del Estado y también las que vienen del terrorismo e insistir en que la paz solo se va a lograr con la justicia con el desarrollo el bienestar el empleo digno de todos los peruanos sin cambres la justicia tiene que ser la base digamos de una paz de la vida gracias en forma personal soy historiador de la Universidad de San Marcos viví directamente a Sendero y el MRTA en Perú nunca hubo terrorismo de Estado hubo terrorismo marxista dos grupos marxistas MRTA y Sendero Luminoso le declararon la guerra a su país como antes lo hizo el MIR en los años 60 bajo el primer gobierno de Belaúndeterri y hubo políticas de Estado criminales de terroristas falso lo que se ha habido que algunos elementos de las fuerzas del orden han cometido excesos y esa responsabilidad no es del Estado el Estado somos todos nosotros yo no tengo por qué sentirme responsable de un crimen cometido por un militar en Los Cabitos o en otro sitio cada uno es responsable de sus actos directos y un detalle que usted ha sido muy subjetivo mencionó a presidentes pero el único caso de un presidente que ha tenido participación directa en asesinatos ha sido mala es el único en los demás casos no ha habido participación directa salvo que usted probara que existiera una orden cosa que sería bien rara tanto es así que el presidente condenado por estos actos se le ha aplicado una teoría llamada autoría mediata que en realidad se basa en un modelo que se aplicó en la Alemania nazi que para mí personalmente como historiador ha sido totalmente subjetivo y además dictándole una sentencia un año antes de haber escuchado a su defensa eso viola todo tipo de juicio y de proceso conozco mi universidad conozco a cuántos ahora se dicen defensores de derechos humanos y que en época del gobierno constitucional de Fernando Belón de Terry cuando yo era estudiante san marquino yo los veía marchar a favor de la lucha armada en el frente estudiantil revolucionario en San Marcos no me cuenten cuentos chinos porque de idiota no tengo un pelo así que terrorista disfrazado de defensor de derechos humanos sigue siendo terrorista el verdadero defensor de derechos humanos debería criticar todos los policías mutilados todos los militares asesinados todos los marinos muertos los congresistas muertos los campesinos asesinados Sendero Luminoso y el MRTA fueron enemigos del Perú no de un gobierno no de un presidente de todos nosotros los peruanos tampoco la izquierda la izquierda legal tuvo sus propios mártires Marilena Morillano por ejemplo a quien yo conocí personalmente fue asesinada por Sendero Luminoso ¿cómo negar eso? y el caso también de Wilka que inclusive Sendero lo reivindicó como asesinato suyo en su propio periódico y la Comisión de la Verdad lo reconoció como tal ¿cómo negar todo eso? por dicho sea paso yo en lo personal tampoco creo en la Comisión de la Verdad porque es un caso bien curioso que para investigar el terrorismo marxista nombre una comisión integrada predominantemente por marxistas miren yo soy hincha de la U y veamos un clásico U de alianza es lo que yo pienso personalmente y no tengo por qué ocultar mi pensamiento en una sociedad democrática imagínense que un clásico de alianza yo pongo a Alfredo González expresidente de la U de árbitro antes que comience el partido ya ganamos entonces es el elemento de la subjetividad las fuerzas armadas actuaron heroicamente contra un enemigo cobarde y todos los regímenes marxistas de todo el planeta han sido violatorios de los derechos humanos recuerden que Mao Zedong mató a más de 60 millones de seres humanos en su dictadura y Stalin más de 23 y a qué presidente peruano le podemos echar la culpa de los crímenes de Stalin o de Mao en Beroxa en Albania Tito en Yugoslavia Fidel Castro en Cuba por favor son asesinatos masivos no puedo reivindicar el fascismo de Adolfo Hitler perdón nazismo de Adolfo Hitler tampoco el marxismo el socialismo del siglo XXI tiene que ser democrático participar en las elecciones olvidarse de la lucha de clases y la violencia la violencia solamente puede ser respondida con violencia y eso es malo tenemos que entendernos entre peruanos ir a las elecciones respetarnos todos respetar los derechos humanos de todo sin ninguna excepción de todo rendido sí pero también no permitir que digan que fue terrorismo es una mentira gigantesca entonces ¿por qué no vemos? lean ustedes el periódico expreso 26 de julio 1970 si la memoria no me falla había sido detenido en la ciudad de Ayacucho Abimael Guzmán Reynoso por terrorismo 17 muertos 54 heridos un grupo que había sido Abimael Guzmán Reynoso ya que quieren entrar en el tema del terrorismo Abimael Guzmán Reynoso había llegado a la Universidad Huamanga contratado por Efraín Morote que fue el más importante intelectual que estuvo vinculado en alguna forma a Sendero Luminoso el lingüista el papá de Osman y es Efraín Morote rector de la Universidad de Huamanga que lo lleva Abimael a enseñar en la Universidad de Huamanga y en la Universidad de Huamanga ¿qué cargos tuvo? director de ciclo básico y luego fue director de personal y puso agente de su doctrina el maoísmo que tiene como práctica militar la destrucción del Estado para generar tu propio Estado en una lucha de largo plazo del campo a la ciudad eso cualquiera que haya estudiado a Mao Zitú como lo haya estudiado durante tantos años en San Marcos por cursos obligatorios esos cursos fueron puestos en la Universidad de Huamanga como cursos obligatorios en todas las carreras y crearon las escuelas de aplicación Huamán Poma de Ayala con plata del Estado bajo los gobiernos de Fernando Belahunde Francisco Morales Juan Velasco Alvarado con plata del Estado se fanatizó a nuestros jóvenes hijos del pueblo y ya fanatizados se los llevaron a las comunidades a través de esas escuelas de aplicación Huamán Poma de Ayala y así en esa forma Sendero comenzó su intento de lucha armada 1969 primer intento cuando el gobierno militar en 1970 da un decreto supremo el 06 que dice literalmente que los alumnos del colegio estatal que los jalen un curso tienen que pagar una pensión a raíz de ese decreto Sendero pone como nombre de fachada el Frente de Defensa de los Intereses del Departamento de Ayacucho incita a la violencia y un conjunto de atentados 17 muertos 54 heridos si me memoriam me falla fue detenido Abimel Guzmán fueron detenidos otros miembros de la cúpula de Sendero y un grupo de profesores de la Universidad de Huamanga exigía la liberación del maestro y del profesor Abimel Guzmán Reynoso y de los alumnos detenidos entre los firmantes no estaban Carlos Tapia Iván de Gregori y Alberto Morote lo que es luego el presidente Valentín Paniagua Corazao en aquella época asesor del gobierno de Juan Velasco Alvarado porque Valentín Paniagua había sido asesor legal del CONUP Consejo Nacional de la Universidad Peruana primero fue democristiano fue ministro de Belaunde fue diputado elegido en 1963 al 68 ministro del arquitecto Fernando Belaunde ministro de justicia nombrado el 15 de septiembre de 1965 censurado por el congreso el 19 de enero de 1966 y luego de eso cuando retornó a su curul el 3 de octubre del 68 Velasco ha dado un golpe de estado y disuelve el congreso entonces Velasco lo que establece en su gobierno revolucionario lo que normalmente nosotros hicimos dictadura durante la dictadura Velasco creó el CONUP y dentro del gobierno militar los que son mayores recuerden que la democracia cristiana apoyó a Velasco la democracia cristiana tenía dos tendencias una izquierda encasada por Héctor Cornejo Chávez y una derecha encasada por Luis Bedoya Reyes la tendencia dirigida por Cornejo Chávez apoyó al gobierno militar en esa época mi profesor Valentín Paniagua Corazado fue asesor legal del CONUP cuando Sendero así disponía libremente de todos los atentados CONUP era el Consejo Nacional de la Universidad Peruana creado con la finalidad de supervisar todas las universidades del estado al ser detenido Vimael Guzmán el sindicato del profesor de la Universidad Huamanga apelaron al CONUP y el CONUP transmitó la liberación de Vimael Guzmán sí, esa es parte de nuestra historia hay que decirlo y quiénes firmaban ese comunicado reitero 26 de julio de 1970 bueno, lo firmaban entre los 50 más o menos 40 profesores Alberto Morote Iván de Gregorio y Carlos Tapia exigiendo la liberación de Vimael por terrorismo los mismos que luego Valentín presidente de Perú los nombra miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sí, ese es el sesgo ideológico de esa comisión clarito y si no lo han entendido le mando por foto el comunicado lo tengo a ver muy buenas noches agradezco su presencia reconocer a Miguel Grau como parlamentario para mí una persona tan emblemática y le digo por qué sí pues para un escolar es una imagen yo lo reconocí en mi infancia y hacia adelante me apasioné en su imagen a este punto quiero hacerle una consulta el actual Huáscar que se encuentra en Chile es el mismo que estuvo en el combate o ha tenido algún tipo de modificación gracias cuando los marinos peruanos estaban hundiendo en la embarcación abordaron a los chilenos e impidieron que se hunda lo llevaron a Chile lo arreglaron y lo usaron contra nuestro país para atacarnos y luego de eso ha sido conservado como un trofeo de guerra y así lo entiende Chile la única forma que Perú podría rescatarlo es tomándolo por las armas en una forma que nos lo centré sería un acto profundamente de falta de honor lo que por la fuerza nos quitaron solamente se podría recuperar por la fuerza y por supuesto yo no estoy estimulando una guerra con Chile pero sí estoy estimulando a que no seamos tan inocentes y que defendamos nuestros recursos naturales por algo Chile tiene la flota aérea más importante de América del Sur los F-16 chilenos nosotros solamente tenemos los aviones MiG-29 que se compraron en la época del presidente Alberto Fujimori y los aviones 18, 21 aviones se compraron en la época del presidente Fujimori y también se compraron otros aviones Sukhoi en la época de Velasco se compraron 50 aviones Sukhoi-22 que eran la última tecnología del momento pero esos vinieron en obsoletos todos los que nos resguardan los cielos peruanos son los aviones que compró el presidente Fujimori pero son los mismos aviones acá el Perú debería por lo menos comprar 50 aviones de última generación un Sukhoi-35 algo equivalente que nos garantice nuestra soberanía ¿por qué? no crean que soy exagerado que el Perú comprueba un satélite que el Perú remornece su flota es bueno pero es insuficiente miren todo lo que hace Chile en armamentos y la historia se repite y la diferencia tecnológica entre el Huáscar y los lindaos chilenos era pena del Huáscar de 1865 los lindaos chilenos hay una diferencia tecnológica de 9 años hoy en día la diferencia entre Perú y Chile es mucho más en tecnología las compras militares que se han hecho están bien hechas si alguien ha sido si alguien ha cutreado bueno por mí si quieren que lo fusilen pero el hecho que el equipamiento de las fuerzas armadas se necesita somos peruanos y debemos defender lo nuestro buenas noches buenas noches mi nombre es Antonio Reynada soy licenciado en administración y quisiera hacerle una consulta de acuerdo a su opinión personal si bien es cierto usted mencionó que el presidente Balta fue asesinado a fines de 1972 1800 perdón 1872 pasaron 7 años hasta 1879 que empezó la guerra y en ese interín Miguel Grau solicitó las famosas balas Palitzel que no le llegaron a tiempo entonces estamos hablando de un periodo de cerca de 7 años tal vez un poco más porque de repente se sabía de que militarmente Chile se estaba preparando entonces ¿qué pasó? eso es lo que quisiera preguntarle en su opinión personal ¿por qué durante tantos años porque no es uno no son dos ni son tres años no fue una guerra sorpresa era una guerra que se venía era una guerra visada ¿qué pasó con los políticos? ¿por qué tanta desidia? y si esa desidia se podría considerar traición a la patria porque tantos años pasaron y no hicieron nada sabiendo lo que se venía gracias en tu pregunta en la propia pregunta ya lo ha respondido ¿por qué? miren lo único que les pido es que lean los informes del cambio climático y todos los científicos las ciencias naturales son más exactas que las ciencias sociales esos documentos que sustentan las convenciones de Lima y París los firman más de 800 científicos a nivel mundial y dicen que ese cambio climático que primero es gradual luego se hace radical de la noche a la mañana y no va a haber alimentos ni para la cuarta parte de la humanidad y van a haber guerras interiores y van a haber guerras exteriores para eso se prepara un Estado para defender su soberanía a eso es a lo que me refiero no ser belicista pero sí tener la capacidad suficiente para poder defender lo que es nuestro nada más buenas noches Gabriel Armijo soy excombatiente del conflicto con el Ecuador en 1981 y así es felicitarlo por la ponencia que nos acaba de dar en este momento y yo solamente lo que quiero hacer es saber aquí a todos nuestros hermanos que nos encontramos reunidos de que tomando la palabra de aquí el doctor que debemos no de querer a nuestra patria debemos de amar a nuestra patria así como peruanos que somos debemos de amar a nuestra patria como lo hizo don Miguel Grau seminario el caballero de los mares gracias una curiosidad ¿eres del ejército? mi primer hermano es José Antonio Grahan Ayón ya comprendiste actuación heroica en Faso Paquicha sí correcto y su padre combatió en el conflicto del Ecuador del 41 sí y mis tatarabuelos están en el acta de la independencia de Perú por supuesto yo soy terca y orgullosamente cholo sí así es buenas noches doctor más que no nada antes que nada agradecerle por su ponencia y bueno yo quería preguntarle un tema que mencionó anteriormente sobre el hecho de que no está de acuerdo con la autoría mediata porque es subjetivo en este caso entendería de que no estaría de acuerdo con que Fujimori haya seguido condenado como autor mediata porque sería subjetivo y ahora mencionando también lo que mencionó el otro señor de que también debería considerarse las masacres del estado bueno en este caso entendiendo estado como nosotros mismos no habría masacres en todo caso yo podría mencionar los masacres las masacres por aparatos estatales en este caso grupo colina que también así como el terrorismo también el grupo colina produjo muchas muertes simplemente porque algunas personas estuvieron en contra del gobierno de Fujimori como es la matanza del periodista Pedro Yauri Bustamante que en la radio hablaba en contra de Fujimori o como también matanza de Barrio Salto donde murió un niño la matanza de los campesinos del Santa que también estaban en contra de Fujimori y que el grupo colina señalaba de que ellos eran terroristas y con ello también fue una excusa para que se den las matanzas en este caso quisiera saber su opinión como historiador en primer lugar no creo que Fujimori haya sido juzgado sino condenado sin ser escuchado siquiera por los jueces que él mismo despidió el 5 de abril de 92 eso es una cara totalmente subjetiva en segundo lugar es el único presidente de nuestra historia que le aplica en la autoría inmediata si tú le aplicaras la autoría inmediata a San Martín Casemos con Bernardo Montagudo y José Bocchi tendríamos que eliminar sus monumentos si le aplicaras la autoría inmediata a Belagún ¿de qué hacemos? lo sacamos al cementerio y lo metemos presos o sea la autoría inmediata es solamente una teoría que se ha aplicado para eliminar a un rival político en lo personal con toda objetividad yo vivía el sendero vivía el MRTA y hay un hecho cierto todos los terroristas muertos resulta que fueron inocentes ¿y qué pasaba en los combates reales? ustedes del ejército saben perfectamente que cuando había combates a los muertos se les enterraba en fosas comunes cuando aparecen luego las fosas comunes no, son ejecutados extrajudicialmente no cuando alguien ejecutó a alguien extrajudicialmente la persona que lo ha hecho debe ser detenida y procesada pero eso no es terrorismo de Estado te sigo diciendo niña tú eres parte de este Estado o sea que tú eres culpable de eso no las instituciones no son culpables los seres humanos que hayan cometido una violación directa son los responsables un ejemplo si tu padre fue terrorista te tendríamos que meter presa a ti a eso me refiero la autoría es directa es la única autoría real y además recuerden el único país del mundo occidental que logró vencer el terrorismo sin ayuda internacional ha sido el peor de Fujimori nos guste o no nos guste voten por quien vote lo odien o lo amen no interesa si no intenten ubicar otro país Colombia está celebrando un empate imagínense bueno pero que les quería decir es la pura verdad hay verdad sin comas lo que pasa es que he vivido tan directamente al sendero les puedo decir que mis compañeros de estudios en su mayoría en San Marcos eran de clase media provinciana que los fanatizaban con el marxismo leninismo moísmo como era la enseñanza en los 10 semestres académicos de mi carrera los 6 primeros todos los cursos eran de marxismo leninismo moísmo dos cursos de materialismo histórico dos de materialismo dialéctrico dos de dialéctrica la naturaleza cinco cursos de economía política marxista para ponerles ejemplos historia universal de la perspectiva marxista 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por favor mi profesor de matemáticas era maoista ya con eso les digo todo entonces los volvían fanáticos a los muchachos y ya fanatizados esos estudiantes se volvían terroristas y si supieras cuantas veces los he visto morir a mis compañeros y nunca me he alegrado ninguna muerte de ninguno de ellos ¿sabes por qué? porque ellos fueron manipulados por aquellas personas que perversamente los obstinaron y además sus familias quedaron destruidas para siempre ¿cómo me voy a alegrar con la muerte de uno de ellos? ¿tú te puedes alegrar con la muerte de un policía? ¿con la muerte de un militar? ¿con la muerte de un marino? no podemos la muerte es mala no me alegra nada de eso lo detesto por eso es que digo siempre que todo el socialismo debe renunciar a la violencia al marxismo en su estructura es violentista si me dices que no es violentista entonces mejor dime que Adolfo Hitler no postula la lucha de razas tanto como más la lucha de clases la democracia es tolerancia es aceptación de la diferencia es saber ganar es saber perder y en todas las condiciones de respetar los derechos de todos sobre todo los civiles es diferente a un combate a un combate evidentemente la única autoridad legítima es la que ejercen los institutos del orden en este caso la policía nacional la fuerza de armas en el uso legal de sus armas yo no estoy hablando de ejecuciones extrajudiciales en lo que es legal y te voy a recordar que si has leído el informe tan sesgado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación el comando de Rodrigo Franco no es creación del gobierno de Fujimori y el grupo Colina es de 1988 si lo has leído corresponderían al presidente Alan García no al presidente Fujimori hola yo buenas noches primeramente agradecernos por su gran exposición quiero hacerle dos preguntas mi nombre es Carlos Resurrección uno yo pienso que Miguel Giro fue un error de perderse en política porque sabe por qué porque no tuvo el apoyo él pensaba que entrando en política es como ahora su bancada y como Manuel Pardo el presidente tenía más el apoyo pero creo que fue su error que lo metiese en política no sé si usted recuerda conmigo y segundo creo que me aclare el problema de Colombia con Perú porque usted dijo que fue Perú generoso y en lo pasado Perú fue generoso porque le regaló el Putumayo y sabe por qué porque Colombia perdió Panamá hizo Colombia a cambio de eso recibió Putumayo pues yo quiero que se ven que me aclare también pero lo que tú no sabes es que por medio de una traición en la patria hay dos grandes personajes de nuestra historia sí dos grandes personajes traicionaron al Perú recuerda que el presidente de Perú había reindicado había dejado de lado ese tratado infame ¿qué me había pasado en 1922 de lo que tú me hablas cuando el presidente elegía sede Leticia ¿a qué se debía? teníamos un problema grave y le había anunciado la recuperación de Tacna y Arica leía ganó no ganó las elecciones no las ganó tenía la mayoría de votos pero no le llegó al mínimo legal para ser proclamado presidente en Perú las elecciones de 1919 a eso me refiero como ustedes sabrán entonces ¿qué hizo? dio un golpe de estado porque en realidad que le tocaba asumir la presidencia es al que el Congreso iba a elegir antes no había segunda vuelta cuando habían esas elecciones y no tenías el mínimo legal el Congreso elegía al presidente constitucional entonces ¿cuál era la mayoría parlamentaria? los civilistas ¿a quién iban a elegir? antes de las pillas que era el candidato civilista el 4 de julio de 1919 se adelanta esto le guía y da un golpe de estado entonces dentro de ese golpe de estado dicho ese paso y agregándole a nuestros amigos cuando le guía es absolutamente dictador a uno de los de los padres del socialismo peruano José Carlos Marietti había sido socialista y escribió en diario la prensa el leguismo para la campaña le guía crea un periódico llamado El Tiempo cuyo dueño era Sanazario Yarzabal presidente de la Cámara de Diputados directamente al socialista José Carlos Marietti y a Falcón los contratan para este periódico de un candidato que en términos marxistas sería proimperialista norteamericano Augusto Bernardino le guía Salcedo le guía en cualquier texto de historia le van a decir que es un presidente pro norteamericano entonces pasó a trabajar al diario El Tiempo Marietti y le hizo la campaña a le guía luego de eso cuando le guía por golpe de estado asume el poder lo nombra agente propagandístico de su dictadura José Carlos Marietti en consulado peruano en Génova con una pensión mensual de 45 libras de oro la resolución la firmó 27 de noviembre de 1919 y estuvo allá hasta 1923 a retornar allá el más grande líder de la izquierda marxista peruana aquellos años se llamaba Víctor Rolayela Torre y le lleva a Marietti a enseñar a las universidades populares Manuel González Pras que él funda luego de eso el año 19 el año 23 retorna Marietti a la torre a raíz de los sucesos del 23 de mayo de 1923 donde muere un obrero y un estudiante es la historia que normalmente cuentan los autores apristas pero lo que no cuentan es que también murieron tres policías y que en los atentados que hubo en aquel momento allí en la torre le dan su biografía él mismo Narry cuenta que en la casona de San Marcos habían preparado las bombas Molotov y si ingresaba la policía iban a ingresar y iban a quemar literalmente la universidad de San Marcos no existía la historia universitaria sino yo les hablo en la casona y así si usted me dice que con bombas Molotov quieren quemar San Marcos yo le diría que para mí eso es un atentado terrorista pues no se lo cuentan Ayer la Torre y el Ayer joven Ayer es desterrado a raíz de esos hechos primero apresado luego es desterrado y en el estirro forma el APRA y José Carlos Marietti fue apresista hasta 1928 a raíz de que rompió con Ayer la Torre de la llamada revolución o plan de México cuando Ayer la Torre manda 2.500 fusiles con un capitán para tomar el poder por la vía armada contra el presidente Leía entonces después de estas cosas cuando Sánchez Cerro da el golpe de estado el 22 de agosto de 1930 lo deponen también a Sánchez Cerro por otro golpe de estado hay elecciones y el Perú se polariza el candidato de la extrema izquierda se llama Víctor Raúl Ayer de la Torre y el candidato de la derecha se llama Luis Miguel Sánchez Cerro Sánchez Cerro gana las elecciones presidenciales y en aquel momento el 8 de diciembre de 1931 tenía que asumir la presidencia del Perú el día 5 de diciembre el APRA intentó por la vía armada impedir la transmisión de mando cuando falló el 8 de diciembre asumió Sánchez Cerro Ayer de la Torre se fue a Trujillo y se proclamó presidente moral del Perú un discurso precioso era un extraordinario orador Ayer de la Torre lo conocí personalmente luego de eso el día entre el 15 y el 20 de febrero de 1932 fueron detenidos los parlamentarios apristas ¿por qué lo detuvieron? ¿por qué lo detuvieron? la acusación del gobierno que estaban conspirando para asesinar al presidente Sánchez Cerro que era un presidente constitucional no estamos hablando de un dictador para asesinarlo y tomar el poder por la vía armada bajo esas acusaciones destruyeron a los parlamentarios apristas el pleno gabinete vino acá al Congreso de la República hubo una votación la mayoría le dio la razón al gobierno los parlamentarios apristas fueron desterrados a raíz del luego del destierro llegó a toda época a la que tú me estás preguntando Sánchez Cerro presidente constitucional y la población de Leticia reivindica su nacionalidad peruana ¿por qué Perú la había cedido? porque Leguía había prometido recuperar Tancmeyarica y para recuperar necesitamos el apoyo de Estados Unidos porque no teníamos las armas para tomarlas por la fuerza para eso Estados Unidos le dijo bueno te apoyo pero tenían su problemita con Colombia porque le habían quitado a Panamá para hacer el canal y lo habían hecho lo habían independizado y Colombia ¿con qué soñaba? con ser amazónico y Leguía se dio en un tratado secreto en 1922 que no fue un acto de traición a la patria fue una pésima decisión de Leguía entonces no era un traidor pero sí una pésima decisión luego de eso ese tratado para que tuviera validez tuvo que ser llevado al Congreso en 1927 y el canje territorial se hizo el 15 de agosto de 1913 claro de 1930 si la memoria no me falla una semana después fue derrocado Leguía entonces cuando es derrocado Leguía cuando ya está el presidente de Sánchez Cerro la población de Leticia pone sus banderas peruanas vota a los seis policías colombianos y la población de Leticia quiere reiterarse el Perú siempre había sido estamos hablando de 145 mil kilómetros cuadrados aproximadamente para que la gente me entienda no es un portito de Leticia sino es un territorio muy enorme en aquel momento tiene la mala idea Miguel Sánchez Cerro de traer al Mariscal Benavides que estaba en Europa y le da la jefatura del Estado Mayor y Mariscal Benavides se pone de acuerdo con alguien para que maten a Sánchez Cerro a cambio de lo cual libera a todos los presos esa historia es bien sabida así que investiga un poco hijito te aconsejo que leas la biografía de Víctor Raúl Ayer a Torre editada por el propio Instituto de Luis Alba Castro de los tres tomos lee tomo uno y date sorpresas disculpa que te mande leer pero es bueno preguntar y es bueno también investigar gracias a Dios que se han escrito y se han publicado libros incluyendo el Fondo Editorial del Congreso y están escritos y están publicados y están reivindicados solamente que la gente normalmente piensa en Miguel Grau claro porque normalmente uno piensa quien conduce quien lidera pero en realidad es todo un grupo humano y es toda la tripulación lo que pasa es que imagínense si hemos salido en nombre de todos ellos es un poco complicado solamente te puedo decir que hubo 35 muertos por decirte que hubo decenas más de heridos y que en el monitor todos pelearon literalmente como Bolognesi hasta el último cartucho cuando ya no hubo armas con que disparar los chilenos es cuando ellos abordaron solo un minuto invitamos al docente universitario Marco Coía Sela director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Nacional de Moquegua pueda personarse al podio por favor mientras tanto quería comentarles como ustedes tienen conocimiento este evento de martes democrático desde el inicio hasta el final se transmite en vivo vía Facebook y también a través de la videoconferencia queremos agradecernos a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho la Universidad Nacional José María Arguedas de Apurima la Universidad Autónoma de Ica la Universidad Privada de Ica la Universidad de Juliaca la Universidad Nacional del Antiplano la Universidad Nacional Jorge Basadre la Municipalidad Provincial de Sechura que justo ha participado con una pregunta el día de hoy el gobierno regional de Arequipa y la Universidad Nacional Autónoma de Chota en Cajamarca esta es la nueva etapa de los martes democrático en la cual agradecemos a todos ustedes y antes de la foto oficial queremos invitar al docente Marcos Coía Cela director de la escuela para que pueda entregar este diploma a nuestro distinguido expositor el día de hoy el historiador Fernando Ello un fuerte aplauso por favor gracias 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 Gracias. Gracias.